automático y con garantía de dos años. No tiene batería, se carga de manera natural con el movimiento de tu muñeca. Tiene una reserva de carga de aproximadamente 36 horas. La parte trasera del reloj es transparente, pudiéndose ver la maquinaria y el funcionamiento. Llevarás en tu muñeca tu sello de identidad del Toro Televisión y podrás elegir modelo de hombre o de mujer. No pierdas tiempo y adquiérelo ya o pide más información enviando un correo electrónico o llamando al club de amigos. Morán Ópticos, tu óptica familiar de confianza. Con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del club de amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Morán Ópticos, tu óptica de confianza. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! 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 hecho ha sido generar una firma digital a través del sistema de móvil GES que recientemente el colegio ha implantado y una vez con esa firma hemos solicitado su jubilación a través de la seguridad social de su expediente. Fíjate que al final un cliente que lleva tres semanas intentando hacer ese trámite, nosotros en horas hemos conseguido hacérselo allá. Y ten en cuenta también que al final ese cliente va a dejar de ir a la administración de forma presencial, por lo tanto al final conseguimos las dos cosas. Y obviamente esto es el futuro, al final ese proceso telemático que estamos viendo que se está dando en la sociedad en nuestra profesión es fundamental y gracias al colegio, por eso te comentaba el sistema de móvil GES como ejemplo, pues hemos conseguido hacerlo. Nosotros por ejemplo en gestoría de ilustración basamos la relación con el cliente en el compromiso y la comunicación y comunicación nos referimos a esa búsqueda de legislación cambiante para comunicársela al cliente, esa búsqueda de ayudas, de subvenciones que siempre vienen bien a las pymes autónomos, pues gracias al colegio pues tenemos ese trabajo mucho más fácil, ¿vale? Eso es fundamental y estamos muy agradecidos la verdad al colegio. Al final un gestor administrativo tiene que tener una formación especial, tener en cuenta que un gestor administrativo para poder llegar a serlo en primer lugar tiene que tener un grado, una licenciatura, luego tiene que hacer un máster o bien una prueba de acceso y luego al final una vez que estás colegiado tienes al colegio de gestores detrás, al final tienes un seguro de responsabilidad civil que en cualquier momento si la gestoría actúa de mala fe o de mala manera pues tiene el cliente esa seguridad que con otro profesional pues no la tendría, ¿no? Nosotros además siempre decimos que si alguna vez cometemos un error el que rompe paga y que el cliente puede estar tranquilo en ese aspecto, pues pues cuando mis amigos, mi familia me preguntan por la profesión, por la gestoría, oye Joaquín, ¿te gusta lo que haces? Yo a Joaquín siempre les digo lo mismo y que yo personalmente estoy encantado porque tenemos una suerte y es que podemos recibir la gratificación del cliente día a día en cada una de las cosas que hacemos y eso como profesional o como profesionales que somos creo que no hay una cosa que más nos pueda llenar que esa de yoga. Espero estar muchos años experimentando esa sensación. Pedro Sánchez ya ha puesto fecha a su plan de amordazar a los medios de comunicación con los que no comparte línea editorial. Será el próximo mes de julio cuando Moncloa presente su plan para tratar de acallar, controlar y silenciar a los periodistas libres y críticos con sus actuaciones al frente del gobierno. Así lo ha anunciado en una entrevista ofrecida en las últimas horas al periódico La Vanguardia, un plan que justifica y ampara en la ley de libertad de medios de comunicación aprobada por el Parlamento Europeo como marco. Las intenciones del Ejecutivo Socialcomunista pasan por remodelar dos normas, la ley orgánica del derecho a la rectificación y la del derecho al honor. Su regeneración democrática en los medios significa que Pedro Sánchez podrá meter mano en los mismos y en base a sus explicaciones regularlos siguiendo esta directiva europea. Una directiva europea que tal y como denunciamos aquí en el Toro Televisión se vende como protectora de la información y tras la misma se esconde una censura sin precedentes. El Parlamento Europeo generando comités y organismos tipo verificadores que establecen qué es y qué no es información a la postre, encauzando a los ciudadanos para decirles qué y cómo tienen que pensar. La humilidad de Sánchez en esta entrevista es el enésimo capítulo de amenazas a los periódicos que han osado denunciar e informar sobre las actividades de su esposa, Begoña Gómez, o los escándalos de su hermano, ambos bajo investigación judicial. Con este gesto autoritario se pretende arrebatar toda crítica y control del poder, que es precisamente la esencia del periodismo en favor de una narrativa común impuesta. Por si el deber del periodismo no prevalece en algunas redacciones, Pedro Sánchez envía la amenaza económica, la de la retirada de publicidad institucional. Suculentas cuantías que en estos momentos ya terminan en manos de los afines. Imponer el nodo, monopolizar la información audiovisual y usarla como herramienta de propaganda del régimen. Las emisiones estarían cuidadosamente controladas y censuradas para garantizar que el contenido sea favorable al gobierno y promueva los principios del sanchismo. El control del discurso será absoluto y la pluralidad solo una ilusión. Muy buenos días, comenzamos este lunes 17 de junio. Arrancamos la semana aquí en Dando Cañas, recordando que en el Santoral del día de hoy celebramos Santa Teresa de Portugal. El plan de Pedro Sánchez contra los medios de comunicación es una de las grandes noticias del día que trataremos de analizar aquí en profundidad, pero también esa ley de restauración de la naturaleza, la que esta mañana se le ha dado luz verde en Europa. Hablaremos de ello, enseguida nos iremos hasta la rueda de prensa de Vox, habitual de todos los lunes con José Antonio Fuster, pero tenemos muchos más asuntos de los que hablar, sobre todo después de que Borja Semper, el Partido Popular, ese fin de semana volviese a abrir la puerta a la negociación del Consejo General del Poder Judicial, después de las amenazas enviadas por el gobierno. Muchos asuntos, así que quédense con nosotros a lo largo de esta mañana, aquí en Dando Cañas. Don Julio Ariza, muy buenos días. Buenos días, qué divertido que alguien vaya a la vanguardia justamente a decir algo, ¿no? Ese periódico que si hay alguno que contemporizó con el régimen de Franco fue la vanguardia. A mí no es que me parezca mal, a mí incluso me parece bien. Quizás es a ellos a los que se avergüenzan de haberlo hecho, pero sobre todo que si tú haces una ley de memoria histórica yo creo que la vanguardia hay que cerrarla. Hay que exigirles que pidan perdón, como la iglesia, como, ¿sabes que tenemos que ir pidiendo perdón todos? La vanguardia debe pedir perdón, incluso debería publicar todas las portadas que le dio a Franco, junto con el Barça, ambos, y dirigirse a los españoles y al pueblo catalán y decir pedimos perdón porque nosotros no hacemos periodismo, hacemos un negocio. ¿Quién nos paga más estos? Pues ya está. Pero los lectores de la vanguardia tienen que saber que es así, que cuando publican algo tienes que mirar por qué lo publican. Y luego ya, recuerdo que en Telegram hace muy poquito publiqué un titular de la vanguardia que decía que, a ver si lo tenía por aquí, dice el sector digital europeo se activa contra la extrema derecha. Yo les proponía un titular alternativo que era que el sector audiovisual y digital europeo nunca se activó contra el comunismo ni contra la extrema izquierda. Nunca se ha. La vanguardia nunca se ha activado contra la extrema izquierda ni contra el comunismo. No sé, todos aquellos que entienden y asumen que el conde de Godó sea un tipo aprovechado y lo que hace es jugar con los sentimientos, con los intereses de todo un pueblo, bueno, pues la gente tiene que saberlo por lo menos. Tiene que saberlo. Les están utilizando. Y la vanguardia es líder en la utilización del pueblo catalán y de la generalidad, porque no olvidemos que nosotros nos esforzamos mucho en pedir que se haga la gente social y de amigos para poder vivir. Y muchos sonríen cuando ven nuestras apelaciones, pero que sepan que la vanguardia vive porque la Generalitat de Cataluña les compra miles y miles de suscripciones, tanto digitales como en papel y la vanguardia, sin esas suscripciones que le compra la Generalitat, es decir, que le pagan con dinero público, tendría que estar como nosotros, apelando a los catalanes y diciéndoles, oiga, si ustedes creen que vale la pena lo que hacemos, suscríbanse a nosotros. Pero la realidad es que los catalanes ya no están suscritos a la vanguardia, ya no compran la vanguardia. ¿Qué han tenido que hacer? Pues decirle al poder político, oye, ¿qué quieres que haga? ¿Qué tipo de servicio quieres que te preste para que yo pueda seguir vivo? Entonces, en eso están muchos medios. Yo cuando Sánchez amenaza a los medios digitales, no, no, ¿por qué digitales Sánchez? ¿Y por qué no a las televisiones? Amenázanos a las televisiones, amenaza a las radios, amenaza a los periódicos de papel, amenázanos a todos, ¿no? A unos pocos, ¿no? ¿Por qué a los digitales? Porque algunos ya han logrado tener mucha más potencia como medio que los medios convencionales, porque los medios convencionales reciben tal cantidad de dinero cada año que ya os preocupa muchísimo menos. Antena 3 y Telecinco nos preocupan, ¿por qué? Porque les deis 100 millones a cada uno cada año. Yo creo que eso, y la transparencia, ojalá, ojalá todos los medios tengamos que publicar de qué vivimos. Ojalá, porque, desde luego, nosotros lo vamos a hacer felices. Haremos así un striptease. ¿Ve, Frankie? ¿Te apuntas? Perfectamente. Hacemos un striptease y les enseñaremos de qué vivimos nosotros y, por favor, que todo el mundo lo haga, lo haremos felices de la vida. Yo soy María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Pues yo voy a coger el mismo tema, pero por otro lado. ¿El striptease? No. El striptease, como dice Julio, lo que me tapa, me favorece a mí también. Me pasa a él y a mí también. No, voy a coger el tema de amordazarme. Y estás, además, elegantísimo, con camisa blanca, chaqueta azul marino. Te respondemos. Estás ideal. Bien. En unos días veremos a Julio Ariza pasearse por esta mesa ya con su guayabera, entonces ya pondrá el estilo veránico para el resto de invitados. Entonces, digo, que es que, claro, yo me iba a coger el tema de la promesa esa de suprimir la libertad de expresión contra los bulos, fake news y todo eso, como si no hubiera legislación suficiente en España cuando un medio de comunicación dice lo que no debe. Pero me ha chocado mucho esta mañana, que era un tema constante en las televisiones. Y, además, lo que más me ha chocado es que, una vez más, el colectivo de periodistas se ha dividido. O sea, unos que dicen, cuidado, que eso es peligroso y otros que dicen, cuidado, que eso es necesario. Bueno, me choca que ningún colegio, de momento, ni asociación de periodistas haya dicho ni pío, como tampoco me suena que se hayan quejado mucho cuando ya no hay ruedas de prensa y solo hay comunicados políticos, o cuando algunos medios no les dejan preguntar a Moncloa, etcétera. Y ya me pasa a mí que nunca he entendido lo que es un periodista de partido. Es más, no lo he entendido, sino que me da asco. Pero lo de hoy ya me supera bastante, ¿no? Es decir, esta división de los periodistas que están a favor de que la libertad y el control de las leyes que ahora es suficiente, y los que quieren más porque hay gente muy mala que miente, ¿no? Entonces, solo se me ocurren dos razones. O bien porque un periodista es suficiente totalitario como para apuntarse al totalitarismo, y entonces no serían periodistas, sería un guardia no sé de qué tipo sectario y sin más, o sea, un camisa negra o un camisa parada o una cosa de ese estilo, que es una opción que me repugna, o otra, que sea un periodista comprado que también puede ser y probablemente es. Y en ese caso, pues también dan asco y podríamos hablar más que nada de mercenarios. Mira, ya, en ese tema de los periodistas, si me permite solo un minuto, cuando he leído que habían exigido a un chico que se llama Aquiles, que está de corresponsal en el, no sé de qué medio, pero en el Congreso de los Diputados, y le han exigido que no vaya como coronista parlamentario, como periodista parlamentario, el resto de colegas, yo he sentido vergüenza ajena. Es decir, a nosotros, a esta televisión, desde hace más de diez años, hemos recibido de todo. ¿Os acordáis cuando a Kake materialmente le partieron la cara y lo tiraron al suelo de un puñetazo? En Cataluña. ¿Habéis visto lo que han hecho nuestros periodistas durante años y años, mientras estábamos en la primera línea de la información, que no hemos recibido la solidaridad de uno solo de esos periodistas que ahora inmediatamente le piden a este que no vaya a las ruedas de prensa del Consejo de Ministros? Pero, vamos a ver, no os da vergüenza. O sea, ¿qué tipo de periodismo estáis haciendo? ¿Qué periodistas sois? Yo creo que urge en este tipo de instituciones limpiarlas o montar instituciones alternativas que de verdad representen la democracia y la libertad, porque estos tíos no representan ni la democracia ni la libertad. Yo soy el primero que exigiría en una reprensa de un Consejo de Ministros que el ministro tenga algún nivel. Una vez que consigamos que los ministros tengan algún nivel personal educativo y democrático, hay que exigir a los periodistas que también tengan un nivel de educación y de rigor en su comportamiento como periodistas. Pero claro, es que son tal para cual. Es que pedir que haya periodistas con rigor y con educación frente a un señor que se llama Carlos Puente, ¿se llama? Oscar Puente. O frente a Montero, o frente a gente que no saben hacer la O con un canuto, que parten del insulto y del desprecio al otro, y que por supuesto jamás van a trabajar y actuar en términos de transparencia hacia los ciudadanos, es que todo es una puñetera comedia de bajísimo nivel. Este Oscar Puente le ha llamado este fin de semana a Quílez, ya que los has nombrado, basura humana. Saco de... Saco de mierda. Saco de mierda. Bueno, pero... En un tuit se ha quedado tan ancho. Pero es peor, es peor otra vez, con amenaza después. Pero eso que dices tú, yo ahora he visto, he visto ruedas de prensa en el Congreso, donde una, no se deja preguntar según qué gente, y dos, cuando gente tipo Quílez ha preguntado, el resto de periodistas se han metido con él. O sea, ni siquiera ha podido responderle de arriba porque le han llamado de todo. Patético. Eso contando que en Moncloa no se puede entrar según qué medios. Por ejemplo, supongo que este seguro desde hace mucho tiempo. Todo eso quiere decir que los periodistas son caca. Bueno, los que dejan eso, los que dejan hacer eso, los que se apuntan a eso. Esos. Los otros no, pero esos son caca. Vamos a llevar ese tema a debate de toda la mesa. Saludo al resto de invitados de la mañana de hoy. Miguel Robledo, muy buenos días. Mariano Calleja, muy buenos días. Buenas tardes, Juan Antonio de Castro. Antes, nos vamos ya con la rueda de prensa de José Antonio Fuster, que esta mañana ha comenzado criticando los pactos del Partido Popular y el Partido Socialista en Europa, después de que se haya aprobado esa ley de restauración de la naturaleza. También ha pasado por el Consejo General del Poder Judicial y en estos momentos está hablando de la inmigración ilegal. Para aquellos buenistas que traten de criminalizarnos por defender la seguridad de los españoles, yo les quiero decir que precisamente los que fomentan la inmigración ilegal no son solo responsables del aumento de la inseguridad y la delincuencia en España, sino de generar un efecto llamada desastroso que lanza a miles de personas al mar, poniendo en peligro su vida. Saben ustedes que la semana pasada se aprobó esa regularización masiva de inmigrantes ilegales, que por supuesto Vox votó en contra y estos hechos son los que producen este efecto llamada y lo que les he dicho antes, el aumento de inmigrantes ilegales en un 300%. Hablando de responsabilidad, más de 4.000 personas han muerto este año tratando de llegar a España por culpa de las mafias que les empujan a jugarse la vida y por culpa de las llamadas que hacen la gran mayoría de los políticos, salvo Vox, venir a España. Es una completa irresponsabilidad, es irresponsable que todos los partidos políticos, menos Vox, fomenten el efecto llamada vía regularizaciones masivas, vía subvenciones o vía discursos buenistas que no nos llevan a ninguna parte, porque son discursos con una doble mentira, doble mentira. En primer lugar, porque prometen a esas personas unas oportunidades que no existen, lo estamos viendo. Y en segundo lugar, porque mienten a los españoles diciendo que los inmigrantes que vienen son necesarios para cubrir puestos de trabajo o porque son mujeres que vienen huyendo de conflictos bélicos. Solamente tienen que ver el dato, que también conocimos la semana pasada, que hemos valorado en el CAP, en el Comité de Acción Política esta mañana, de que tan solo el 22% de las personas de origen marroquí que hay en España cotiza a la seguridad social. Es decir, cuatro de cada cinco no trabajan. Bueno, nosotros saben que una cosa…, nosotros denunciamos, denunciamos, denunciamos en todas partes, pero también actuamos. Y actuamos, estamos actuando en todos los ayuntamientos en los que formamos, en los que tenemos, formamos parte de gobiernos y ayuntamientos contra los empadronamientos irregulares o ilegales directamente. Y espero yo que la semana pasada, la semana que viene, perdón, podamos tener una rueda de prensa para hablar bien de lo que son los empadronamientos regulares y la acción de gobierno de Vox en estos ayuntamientos. Y antes de terminar, para darles paso a ustedes, pues me gustaría destacar unas palabras que Marine Le Pen, en las que define a señor Puigdemont como un delincuente, que lo es. Y afirma que, ha afirmado Le Pen, que si gana las elecciones serán implacables con él y su situación en Francia durará poco. Este es el camino. Y agradecemos a nuestra aliada estas palabras, que dejan clara la importancia y los frutos de la agenda internacional que Santiago Pascal ha liderado de una manera intensa en los últimos años y, sobre todo, ya de la manera apasionada en los últimos meses. Y, sin más, salvo, sí, una cuestión ya que es darles las gracias a todos los apoderados de Vox que forman parte, ya lo saben, de la noche electoral, ya lo dijo Santiago Pascal, lo dijo Jorge Buxade, a todos nuestros apoderados en las mesas electorales, pero en este caso voy a hacer extensiva esta gratitud de una manera muy especial a todos nuestros apoderados que han formado parte o que han estado presentes en el escrutinio general y que ha ayudado a que se abran las actas y los sobres de todas las juntas provinciales, juntas electorales provinciales, salvo dos, creo que son Álava y Vizcaya, y, por supuesto, hemos interpuesto ya la correspondiente denuncia. Sin más, hasta aquí he llegado yo. Ahora vamos con la parte entretenida, que son sus preguntas. Buenos días. Sobre el tema del Consejo General del Poder Judicial, además de las críticas a los partidos, ustedes han presentado varias iniciativas con su propuesta. No sé si nos podía recordar cómo es su propuesta de reforma y método de elección del Consejo General del Poder Judicial y qué pasos cree que se podrían dar ahora mismo para desatascar la situación. Y después, respecto a sus llamamientos a todas las instituciones para que tengan un gesto con los españoles respecto a la ley de amnistía, ahí incluyen al rey. No sé si están de acuerdo con las palabras de algunos que fueron dirigentes de Vox y ya no están pidiendo cuidado con incluir al rey en el debate político. Muchas gracias. Vale. Empezando por la última. Vamos a ver. Aquí hay un gran culpable, en este caso de la ley de amnistía. Aquí hay un gran culpable, que es el Partido Socialista, que se ha plegado a bajarle los pantalones a los españoles por siete votos. En eso yo creo que podemos estar todos los españoles de acuerdo, incluso muchos votantes de Partido Socialista. La segunda parte es quién es responsable, y en eso incluimos al Partido Popular, que se ha negado al conflicto institucional que nosotros pedíamos en el Senado y que hubiera paralizado en buena medida la ley de amnistía. A partir de ahí, estos son el culpable y el responsable. Esto no tendría que haber llegado jamás, jamás, a la mesa de su majestad de rey. Y yo creo que esa es la respuesta mejor que podemos dar a esta... Por supuesto, le pedimos a todas las instituciones que hagan todos los esfuerzos imaginables. Pero también sabemos que es mala idea meter al rey en política, y como quieren hacer algunos. Nosotros, desde luego, no iremos por ese camino. Nosotros iremos por el camino de que la política la tienen que hacer los partidos. Y los partidos tienen que hacerla con responsabilidad hacia España, que es lo que no ha ocurrido en este caso. En cuanto a lo primero, el Consejo General de Poder Judicial. Nosotros tenemos, efectivamente, muchas medidas, y yo creo que en el Congreso de los Diputados tendrán a su disposición. Yo creo que es mañana a nuestra portavoz, a Pepa Millán, que les puede dar una información mucho más exhaustiva sobre el asunto. Pero, mire, yo solamente le quiero recordar una cosa, porque además lo viví muy, muy de cerca. En 2011, Mariano Rajoy llegó al Gobierno prometiendo una reforma para asegurar la independencia del Poder Judicial. Aquella reforma nunca fue la reforma que se hizo al revés. Metía mucho más, hacía que los partidos, que los jueces fueran dependientes todavía mucho más de los partidos políticos. Nosotros lo que queremos es abrir un amplio, aparte de las medidas que ya les digo, que en el Congreso de los Diputados y nuestros servicios jurídicos se pueden dar muchas más explicaciones, nosotros lo que queremos es que se abra un amplio debate académico, un amplio debate político, sobre todas las medidas que se pueden tomar para salvaguardar la independencia de los jueces. Y además, tanto que hablamos de Europa, siguiendo las directrices de la Unión Europea. Porque hay otros países que han hecho reformas judiciales, y es que la Unión Europea ha entrado de una manera avasalladora. Bueno, pues nosotros esperamos también, nosotros vamos a movernos en todos lados. Nosotros vamos a mover aquí, nos vamos a mover en Bruselas, pero las... Y que no le quepa nada, menor duda, que esto es un ejercicio de máximos. Los jueces tienen que ser capaces de tener a su propio Consejo General de Poder Judicial, y tienen que realizar los nombramientos que ellos consideren oportunos para la buena marcha. Porque están obligados, y porque estamos obligados todos, porque todos hemos prometido, jurado la Constitución. Ya, esa sería la máxima. ¿Qué tal? Ha tratado José Antonio Fuster muchísimos de los temas, los que nos iremos centrando aquí a lo largo de la mañana de hoy, pero antes vamos con ese plan anunciado por Pedro Sánchez, y detallado un poquito más este fin de semana en esa entrevista de La Vanguardia. Y también medios, o mejor dicho, pseudomedios de comunicación, que lo que hacen es propagar bulos y desinformación. Y creo que la democracia española se está enfrentando, como todas las democracias del mundo, a viejos enemigos, con técnicas nuevas, que son las redes sociales, que son los tabloides digitales, que propagan esos bulos, y por tanto lo que tiene que hacer el gobierno de España, como ha hecho Europa, es poner en marcha un plan de acción democrática. Ya lo han escuchado, Miguel. No, vamos a ver, a mí es que me hace gracia ya, porque llegaba un momento, estábamos hablando, que llegaba un momento en que se te acaban las palabras, es decir, es de día y dice que es de noche. Pues no se te acuerden, porque hay un montón de gente que acepta que es de noche. Así que relájate, ¿eh? Es tremendo. O sea, es que cuando hacen una ley para meter a todos en la cárcel, se llama de calidad democrática. Bueno, y que políticamente volvemos a los años 30. Está la ley de defensa de la república, son los mismos pasos. O sea, ponen los nombres exactamente contrarios a lo que significan. Y la gente se lo traga. Pica. Bueno, yo creo que hay alguien en Moncloa que se está leyendo la historia de los años 30 en España y dice, bueno, vamos a ir reproduciéndola exactamente igual saltando de los años. Pero a mí me olvidó el tema de los periodistas que hablaban de la Asociación de la Prensa de Madrid o de la Federación, la FAPE, es que tampoco vamos a esperar nada. No se han movido en los últimos 20 años sin ninguna declaración, ni para un lado ni para otro lado. Es decir, los que somos miembros, además, de alguna de estas asociaciones, pues lo veis con... está así estupefacto, ¿no? Es decir, ya no solo por el caso Quiles. Ha habido muchísimos casos anteriores y la inacción es absoluta. Entonces, ¿ahora por qué tendrían que hacerlo? A mí lo que me parece mucho más delicado es, vamos a ver, si un profesional, un periodista, está acreditado en un lugar, es que hay unas condiciones para estar ahí. Pero esta historia de que es el que está en el atril, el político de turno o el empresario de turno, quien sea el que decide que un profesional acreditado y, por lo tanto, que puede ejercer su profesión, no es digno de ser respondido o no puede preguntar, eso es decir, ¿qué estamos haciendo? Y luego hay otra cosa que ocurre en las ruedas de prensa, que Mariano conocía perfectamente, donde la masa de los que están allí hay un elemento borreguil, pero no porque sean borregos, sino porque yo no sé si son los más jóvenes o los que tienen menos experiencia. Y no hablo de este caso de Vito Quiles. La rueda de prensa no se pregunta, se toma notas como si estuviéramos en primero de la facultad o en segundo de reacción periodística y quitando a algún veterano que aparece y que hace las preguntas adecuadas, la gente no pregunta, es decir, está estática, es increíble. O pregunta por cuestiones tales como cuál es su canción favorita de Taylor Swift, que lo hemos visto. Sí, pero ahí hay todo. Sí, yo quería... Juan Antonio y luego Mariano. No, no, quería, en la línea de lo que nos decías, Julio, al principio sobre la independencia de los periodistas, la no independencia y tal, hombre, yo creo que es absolutamente cierto y que yo creo que está en la responsabilidad de todos los periodistas, y los hay buenos y neutros, por supuesto, en este país y en muchos países, pero tienen que levantarse, tienen que romper, tienen que enfrentarse y si no se enfrentan, no están respondiendo realmente a esa famosa independencia. Si dejan machacar a los suyos, si no ponen por delante la neutralidad y la independencia, no funciona nada. Yo quería volver, sobre todo, a lo que nos anuncia la España orbeliana que nos viene ahora con nuestro querido Sánchez. Esto se transforma ya en un ministerio de la verdad, como decía Orwell, un ministerio de la verdad en el que nos pone de excusa una ley europea. Entonces, uno se mira bien la ley europea, que es muy interesante, artículo por artículo, y descubre cómo va a ser la trampa, porque por delante de que hay que traer transparencia y que eso estamos todos de acuerdo, e incluso el uso de los medios por parte del poder público, que sea dueña de ellos, todo tiene un comienzo muy bonito esa ley. O sea, es fantástica, puedes decir, mira, me la traigo, la pongo en la directiva, es estupenda. Y ahora te vas a los artículos y en uno de ellos dice que no se puede detener, sancionar, interceptar, inspeccionar a los medios privados, tal, no se puede hacer nada de eso. Artículo 4. Artículo 4 bis, un poco más abajo. Ahí viene el pero. Ahí viene el pero. Excepto que esté justificado por razón imperiosa de interés general. Toma ya. Ahí está todo. ¿Y quién dice que es razón de interés general? ¿Quién dice la razón imperiosa de interés general? Pues en eso se va a basar. En el gobierno. Ahí está todo. En eso se va a basar para imponer una auténtica censura en este país y callarnos a todos. Pero que no lo dudemos. Los periodistas que están contentos de ser neutros y los que no lo están, que sepan que los van a callar, que nos van a callar y que callándonos a una gran parte de la sociedad, los están callando a ellos. Yo creo que hay que reaccionar. Hay que levantarse. Hay que parar esto. Bueno, decía Francas que voy a defender al colectivo de los periodistas, pero yo no defiendo nada. Lo he dicho en sentido... No, pero que te digo que... Eso que no me dejan decir aquí. Yo es que no soy nada de colectivos. Irónico. No soy nada de colectivos, Francas. Empezando por ahí, ni de periodistas ni de ningún tipo, yo creo mucho más... Lo he dicho irónicamente. Soy mucho más de libertad individual y soy mucho más liberal que todo eso de los colectivos, que es una palabra que ya de entrada no me gusta absolutamente nada y por supuesto yo no voy a defender al colectivo de periodistas si es que existe porque no me gusta el corporativismo tampoco para nada. Yo creo más en los casos concretos, individuales. Estábamos hablando antes de un periodista concreto como es este Vito Quiles que no solamente es periodista, es que también es en parte político porque se presentó como número 57 la candidatura de se acabó la fiesta. Entonces ahí entra un poco una contradicción a la hora de poder trabajar en la sala de prensa del Congreso de los Deputados, creo yo. Es decir, es un caso especial como mínimo. Sí, pero que eso no justifique todo lo anterior. No justifica absolutamente nada. Porque ya no es de ahora. No justifica, pero solamente digo, o sea, que tiene una faceta de periodista que yo desde luego respeto al máximo y siempre he respetado y he defendido incluso cuando le han atacado mucho, pero también hay que reconocer que desde el 9 de junio pues tiene otro papel que es más político que ahí entra un choque que habría que ver cómo se soluciona en este caso en el Congreso de los Deputados. Pero, perdón, Mariano, te dejo, ¿eh? Pero que es más incompatible, haber ido de número no sé cuánto en una lista a las elecciones europeas o que el medio que representas cobre de publicidad institucional de Sánchez 50 millones de euros. ¿Qué te inhabilita más para estar en una rueda de prensa del gobierno preguntando a un ministro? A ver, lo de las ayudas es que, claro, todo eso de las ayudas a los medios de comunicación, ayudas y demás, todo eso hay que verlo porque eso tiene que estar reglamentado de una manera objetiva, supuestamente. Claro, si son ayudas que tú das a un medio en concreto para inflar ese medio de una manera absolutamente irreal y que acabes con su independencia y que sea, al final, un arma tuya, un brazo periodístico tuyo, pues, claro, es absolutamente irregular desde se mire donde se mire. Yo creo que eso de las subvenciones y las ayudas, pues, evidentemente, pues hay que ver hasta dónde se llega y cómo se hace, pero tiene que haber una regulación objetiva como mínimo, creo yo. De todas formas, volviendo al tema de esta ley que pretende impulsar Sánchez, a mí me llama la atención que el presidente más mentiroso de la historia reciente de España sea precisamente el que haya cogido a la bandera como de la verdad. Antigulo. Antigulo, es decir, pero si le hemos escuchado a este señor, le hemos escuchado en el Congreso de los Diputados en uno de los bulos más cínicos dentro de un pleno del Congreso al atacar a la mujer de Alberto Núñez Fejó, que era mentira y todavía se está esperando, todavía están esperando en el PP que pida siquiera disculpas y él lo dijo, bueno, lo dijo, lo apoyó, lo corroboró con la vicepresidenta al lado. Es decir, es un bulo, eso es un bulo como una catedral y ni siquiera ha pedido disculpas y ahora viene aquí con una bandera que no sabemos muy bien qué pretende, pero desde luego él habla de seudomedios, yo tampoco sé muy bien qué es eso, pero los seudomedios, bueno, pues imagino que afectará a la parte derecha y a la parte izquierda, porque a ver si ahora esos seudomedios que dice Sánchez solamente existen en la parte de la derecha y podríamos sacar una lista de supuestos medios también que hay en la izquierda, que es, en fin, a ver de dónde sacan el dinero y a ver los bulos que están contando en los últimos meses en contra de determinadas personas, entonces aquí si nos podemos hablar hablamos todos, evidentemente, pero lo que no cabe es que aquí Sánchez pues se dirija solamente a una parte de los medios de comunicación y en fin, y sobre las asociaciones de la prensa, yo formo parte de la Asociación de la Prensa de Madrid desde hace muchísimos años, la Asociación de la Prensa de Madrid pues funciona a su manera y es verdad que muchas veces se le echa de menos en determinadas ocasiones, yo por ejemplo cuando ayer, no sé si lo ha hecho a estas horas, pero cuando ayer un ministro del gobierno de España llama a este chico precisamente, a este periodista Vito Quiles se le llama saco de mierda pero no solamente eso sino que además le amenaza diciendo que hará todo lo que esté en su mano o algo así dijo para hundirle o para lo que sea, es decir, ahí están tardando las asociaciones de la prensa pero también la justicia en actuar, o sea, eso es denunciable de actuar, es denunciable y luego ya por acabar simplemente, yo creo que la prensa hay que regularla como está y se acabó, es decir, todo lo que sea excederse es un ataque a la libertad de expresión, yo creo que está perfectamente definido en el artículo 20 de la Constitución donde se defiende una información veraz y solamente con ese adjetivo información veraz está dicho todo ahí, todo lo que sea bulo ahora mismo, no en el futuro sino ahora mismo se puede denunciar, existe un derecho a la rectificación, existe pues una defensa contra la calumnia, contra la injuria, contra la información falsa, es decir, eso está regulado ya y está protegido por la Constitución, todo lo demás que se quiere hacer es un avance hacia la censura que es lo que pretende Sánchez. Dos comentarios muy pequeñitos pero si os acordáis el otro día no corroboró lo tuyo, creo que Sánchez dijo que Madrid era el ecosistema del bulo, ¿no? El centro de la máquina del fano. La sede social de la máquina del fano. Hay que reconocer que en eso debe ser la primera verdad que ha dicho, tiene toda la razón. ¿Dónde vive Sánchez? En Madrid, claro. ¿Dónde trabaja Sánchez? En Madrid. ¿Dónde está Moncloa? En Madrid. Tienes toda la razón. Es lo que sea del bulo. Y dos, para corroborar lo de la vanguardia, muy rápido. Hace unos 25 años, estoy hablando para atrás, yo estaba en una tertulia en un momento determinado en Cataluña Radio, sonará eso, ¿no? Entonces, en la tertulia, creo que era una tertulia de noche, que no sé si Julio iba también de vez en cuando. Y estaba, en aquel momento creo que era uno que después fue, me parece incluso, director de la vanguardia, que en aquel momento era director de comunicación de la vanguardia. Tiene nombre y apelidos, ahora mismo no lo voy a decir. Y acababan de cerrar, no sé si eran 5, 6 o 7 emisoras de la COPE en Cataluña. Entonces, ahí todos, en Cataluña Radio, como apoyando la decisión de que cerraran, porque la emisora de los obispos, supongo que había algún periodista conocido en aquel momento en la COPE, era Danina, Bulos, todo esto. Lo que más me chocó a mí no es que el periodista de Cataluña Radio fuera a favor, que le van el sueldo, o sea, si no, no duran Cataluña Radio ni media hora, ni que yo fuera en contra, sino que el director de comunicación de la vanguardia se puso a discutir conmigo y abundo diciendo lo necesario que era que hubieran cerrado las emisoras de la COPE. Eso es lo que me da asco. Yo quería enlazar con lo que está hablando Julio de las campañas institucionales, porque vosotros imagináis que hubiera un servicio en España que fuera monopolio, o lo usas o no hay ninguna alternativa. ¿Creéis que hace falta que haga publicidad? Parece que no. Y ahora tenemos, desde hace unos días, una campaña de AENA, gestora de los aeropuertos españoles, no hay alternativa a un aeropuerto español, tú no puedes meterte a un aeropuerto privado y mover gente. Una campaña en la que están usando a David Bisbal o me parece que es, es decir, para decir lo que sería un día sin aeropuertos. ¿Qué sentido tiene eso si no es regar? Teniendo en cuenta que es un servicio que no hay alternativa, es imposible, no se va a abrir el mercado de los aeropuertos, no va a haber un aeropuerto paralelo privado para ir a Londres. Es decir, eso es un ejemplo que está habiendo ahora mismo. Solo con ver el reparto de esa campaña que hace, por cierto, AENA, será Ministerio de Fomento. Nuestro amigo Óscar Puente te dará algunas claves. Es decir, y eso es una constante, servicios que son monopolio y dices, venga, vamos a promocionarlos. ¿Para qué? Sí, yo quería solo añadir una cosa muy corta. El reglamento europeo para financiación de los medios, que es la ley a la que me refería antes, no olvidemos que es una ley en la que ha estado el Partido Popular, que la ha podido ver perfectamente, que la ha dejado pasar con esa excepción que va a permitir que por el interés general esto se convierta en una censura, que es de su querida amiga von der Leyen que se va a quedar ahí por los restos y que la adora y que no ha querido hacer nada con la ley de amnistía. Es decir, el Partido Popular también tiene que enterarse de una vez y que lo sepamos todos que ahora no se meta con una ley de censura que él mismo ha aprobado y no digo ya al Partido Socialista, por supuesto. O sea, que tengamos, que estemos también atentos. Si ahora Sánchez puede hacer esto es porque antes partidos irresponsables no han parado en Europa lo que tenía que haberse parado y han creado una ley que permite perfectamente la censura y Van der Leyen en ese tema se comporta como la comisión, como una auténtica dictadura. Del Partido Popular hablaremos, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Enseguida estamos de vuelta. Atención a esta gran oportunidad para los estudiantes de formación profesional que buscan acercarse al mundo laboral y adquirir valiosas competencias y experiencias. A partir de ahora toda la oferta de formación profesional de grado D y en su caso grado E incorporarán una fase de formación en empresa u organismo similar. No tiene currículum propio pero es una parte esencial del aprendizaje y es indispensable para obtener el título. La dualización de la oferta formativa de FP busca que esta etapa en la empresa ayude a desarrollar los resultados de aprendizaje de los módulos profesionales y las competencias previstas. Además permitirá a los estudiantes conocer el entorno laboral del sector, adquirir habilidades profesionales y vivir una experiencia real de inserción en el mercado de trabajo. Esta fase representa el 25% de la duración del ciclo y cubre entre el 10 y el 20% de los resultados de aprendizaje. En el régimen intensivo su duración puede ser del 35% al 50% del total de las enseñanzas. Para comenzar esta fase en la empresa los alumnos deben tener al menos 16 años y haber adquirido las competencias necesarias en prevención de riesgos laborales conforme a la normativa vigente. Una formación que será proporcionada por los centros de FP. Es una campaña cofinanciada por la Unión Europea, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la Comunidad de Madrid. ¡Gracias! 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 Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal. aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo. Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad. Y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Hoy en Recomendaciones por España les presentamos Sabores Sierra de Madrid nació del cariño hacia la tradición familiar y la elaboración artesanal del embutido cuyas materias primas son el cerdo ibérico ciervo corzo jabalí y la mejor ternera IGP de la Sierra de Guadarrama todos sus embutidos están elaborados con las mejores piezas de la pierna y paleta en su mayoría sin gluten sin lactosa y 100% natural. En marzo de 2023 su chorizo de ternera IGP Sierra de Guadarrama ha sido galardonado con el primer premio al mejor chorizo del mundo en categoría especial y su chorizo de cerdo ibérico con el tercer premio. Sabores Sierra de Madrid del campo a tu mesa es una recomendación del Toro Televisión. Ya estamos de vuelta andando que ya y vamos ya con la renovación del Consejo General del Poder Judicial el máximo órgano de los jueces porque este fin de semana Borja Semper ha vuelto a abrir la puerta a la negociación con el Partido Socialista que no descarta cesiones a Genova 13. España tiene muchas cosas pendientes el gobierno de Sánchez tiene muchas cosas pendientes y el Partido Popular de Feijóo también. Sin embargo si hay algo importante que tienen ambos partidos pendiente es la renovación del Consejo General del Poder Judicial un órgano que como hay que recordar lleva en funciones desde el año 2018 y una renovación que parece ser está cerca de producirse y es que el gobierno está dispuesto a ceder un poco y el PP se abre a volver a negociar. Nosotros queremos seguir en esa mesa de conversaciones y de negociación y es la oferta que hacemos y la propuesta que hacemos. Actualmente el CGPJ se conforma por 20 vocales y un presidente que es elegido por el Pleno del CGPJ. Por su parte los 20 vocales son elegidos por las Cámaras 10 por parte del Congreso y 10 por parte del Senado. Y aquí es donde surge la polémica. Si nos vamos a la Constitución en el punto 3 del artículo 122 se asegura lo siguiente. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el presidente del Tribunal Supremo que lo presidirá y por 20 miembros nombrados por el Rey por un periodo de 5 años. De estos 12 entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales en los términos que establezca la ley orgánica. Aquí el Partido Popular dice que la Constitución dice claramente que tienen que ser elegidos directamente por los jueces. Sin embargo, el PSOE se aferra a una cuestión de preposiciones ya que dice entre y no por los jueces. Ahora el PP por su parte pide reformar la ley del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a los propios jueces. Y el PSOE no quiere ni oír hablar de esa reforma, defiende el sistema de elección actual e incluso quieren coartar aún más la libertad de los jueces. Ahora ambos bandos están dispuestos a ceder. En el gobierno han optado por esperar a una nueva oferta del PP y los de Génova a diferencia de lo que decían hace un mes están dispuestos a volver a sentarse para hablar de este tema. Pero ahora queda lo más importante que ambas partes cedan para contentar al otro. Santiago Bascal ha reaccionado precisamente a través de las redes sociales a ese nuevo ofrecimiento del Partido Popular. Feijo parece decidido entregar más poder a Sánchez como si no lo hubiese dado ya suficiente entregando el Tribunal Constitucional y encima bendecido por la Unión Europea donde gracias a Von der Leyen le tratan como uno más como si no estuviera dando ya un golpe contra la Constitución los jueces la igualdad y la libertad de prensa. Juan Antonio. Pues sí que no están las cosas como para que si no pasara nada ¿no? El seguir sentándote a negociar cuando se están rompiendo una serie de consensos y alterando completamente las instrucciones de este país es darle la razón a los que están rompiéndolo. Es decir tú vas a Europa porque estás de acuerdo en lo que está pasando en tu país. No, tú tienes que cortar con Europa esa negociación centrarla y cerrarla a lo que es tu país y que salga de ahí y no internacionalizarla porque están pasando demasiadas cosas y muy graves o sea que no veo este movimiento como muy esta táctica si no es de dilación nada más que tiene el PP significa dar una patente de corso al gobierno en el marco de las cosas que está haciendo con las instituciones que las está depreciando todas una a una es decir están perdiendo su digamos su intención al ser constituidas es decir el tribunal constitucional ya no sirve para nada porque ahí está prefijada la posición que va a tomar en función de quién presente el recurso y para qué lo presente para qué necesitamos un tribunal constitucional cuando la mayor parte de los que están en cualquiera de los procedimientos dice no no yo no lo presento al tribunal constitucional yo paso del constitucional y me voy directamente a Europa porque presentar un constitucional ya sé de qué palo va a ir durante un montón de años el partido popular que tenía la mayoría en el tribunal constitucional no quiso meterse en libros de caballerías no quiso hacer nada porque no había unanimidad para tal es decir había un respeto a la institución para que la institución no quedara depreciada y sectarizada por el hecho de decir oye no es que ya se sabe qué es lo que va a pasar mientras estaban digamos los conservadores entre comillas no se sabía lo que iba a pasar y de hecho con la propia sentencia del aborto estuvimos casi 12 años que no hubo sentencia cuando se sabía que el ponente había elaborado una sentencia ¿por qué no hubo sentencia? te lo explicaban ellos mismos te decían no, es que no queremos que se visualice que hemos hecho un rodillo es decir que hemos establecido nuestro criterio contra la posibilidad de establecer un criterio común bueno aquí ya eso se ha olvidado se ha olvidado en el tribunal de cuentas en el consejo de estado en el tribunal constitucional y se pretende que eso vaya como una apisonadora atropellando todos los derechos y libertades institución por institución pero ese es el falso lenguaje que tiene el Partido Popular es decir si tú estás diciendo todo el rato que está pasando todo eso lo que no puedes luego es ceder y aquí como si no pasara nada o sea planteate no vale simplemente con hacer una manifestación y decir que qué malitos son no párate corta rompe para el senado a ver para la ley de amnistía a ver para habla del tema del constitucional convenza a leer ley no haz lo que quieras en Europa pero plántate plántate o sea no está la política española para posturas melifluas como las que tiene el Partido Popular y lo único que va a conseguir es que esto siga exactamente igual y van a seguir tomando todos los poderes a ver frente a un gobierno normal lo que sería lógico es que hubiera consenso institucional siempre porque por algo es por algo está marcado en la constitución el tipo de votación que debe haber las mayorías hacen el consenso que sirve no para dividirse el órgano o sea el consenso de las votaciones para el tribunal constitucional no es para que tú pongas cinco y cinco o no como has ganado tú yo pongo cuatro es para que los diez si son diez resulta que sean suficientemente aceptados por ambos bandos con lo cual se supone que son diez personas en las que prima su capacidad profesional a no su capacidad ideológica o su venta ideológica con Sánchez eso es absolutamente imposible o sea un señor que miente siempre hace que eso sea imposible yo ya dije el día después de las elecciones en junio del año pasado el peligro va a ser muy fácil ahora que es que atemperar a Sánchez desde el PP o ni agua bueno pues es continuo ahora estamos en lo mismo con esa amenaza hay gente del PP que dice hombre pero es que si llegamos a un acuerdo pues será mejor que no que decida él hombre evidentemente sería mejor llegar a un acuerdo con nombres que no lo que decida él pero primero yo dudo que pueda decidir pero segundo es que ahora mismo no estamos en esa situación es lo que decía Julio ahora estamos en que con ese señor no toca hacer nada porque es que está en un proceso llame el golpe de estado llámalo lo que quieras pero que se está comiendo todo y la única opción para mí viable sería poner pero por escrito para que lo supieran no solo los españoles sino los europeos estaríamos de acuerdo en negociar siempre y cuando uno se negocie también el constitucional de manera que no sea de partido dos tal tres tal cuatro tal cinco tal si pero lo hizo de ese modo y en cambio negoció el constitucional y negoció el tribunal de cuentas y lo vendió el constitucional que es lo peor que pudo hacer de todos modos la clave en el consejo general del propio judicial una vez aceptado que parece que han aceptado que en la práctica haya diez y diez diez vinculados de alguna manera a una parte y diez a la otra la clave es la elección del presidente que no que tiene que ser por tres quintos es decir que o se ponen de acuerdo en quién es el presidente o no hay presidente y si no hay presidente no va a haber ninguna votación que la gane ninguna de las partes es decir tiene que haber un presidente y ese presidente tiene que ser fruto del acuerdo vale en la medida en que tú vayas exigiendo mayorías de tres quintos en el caso de los diputados también sería así en el caso del senado vas a poder garantizar que haya una cierta un cierto equilibrio por eso están las mayorías de tres quintos las mayorías absolutas ya se sabe para qué sirven para que haya un rodillo en la práctica en cambio esas mayorías de tres quintos garantizan y la constitución por eso las establece garantizan que no va a haber una tiranización de la vida judicial y de la vida política bueno sobre la posición del partido popular el PP aunque escuchamos a Borja Semper y a todos los dirigentes de Génova pues decir pues que van a estar ahí y tal en el PP hay división sobre esto y no hay más que recordar la posición de Isabel Díaz Ayuso por ejemplo que ha dicho que al partido socialista ni agua y ni agua significa ni agua que no hay que sentarse con ellos ni hay que negociar absolutamente nada es decir la división del partido popular está ahí entonces yo creo que este movimiento que puede hacer el partido popular yo no creo que signifique que vaya a haber un acuerdo o sea el acuerdo se produciría si se produce una cesión por las dos partes y yo no veo cediendo en absoluto al partido socialista en sus posiciones y en el partido popular en las suyas yo creo que están en el juego de no quiero ser yo el que rompa la baraja definitivamente el primero que se levante de la reunión es al que le van a acusar de bloqueo y de obstruir y de todo lo imaginable entonces yo creo que estamos dentro de un teatro que dura ya años y ya está también creo que es necesario negarla mayor es decir yo he leído titulares este fin de semana diciendo que Sánchez va a acabar con cinco años de bloqueo del partido popular aquí no hay un bloqueo del partido popular aquí la constitución lo que está diciendo es que tiene que haber un acuerdo parlamentario empezando por ahí ni siquiera de gobierno partido de la oposición el gobierno en teoría no tendría nada que ver porque es congreso o senado es un acuerdo parlamentario y si no hay un acuerdo no es por culpa de una de las partes será por culpa de las dos partes que han sido incapaces de coincidir en un punto en común es decir aquí no ha habido un bloqueo tenemos a un partido popular que no ha avanzado pero también en sus posiciones pero también a un partido socialista que no ha querido ceder en algo tan básico como es favorecer la independencia de los jueces es decir de bloqueo del partido popular nada es un bloqueo en todo caso de los dos partidos mayoritarios en el congreso y senado aquí la pregunta es ¿quién está obsesionado con este tema desde hace años? el partido socialista el que gana las elecciones no tiene es decir ¿y por qué cambia la mayoría? ¿y por qué está obsesionado? pues porque estamos viendo en el plan que ha ido desarrollando porque la justicia es un obstáculo el control o los jueces es un obstáculo para sus desmanes y frente a eso tienes a un partido popular en el que yo echo de menos que de una vez por todas nos digan exactamente estas son mis condiciones sin mayor complejo ¿por qué? porque esto es como si a Francia e Inglaterra hoy le preguntaras oiga si usted hubiera sabido que Alemania Adolfo Hitler iba a entrar en guerra y tal le hubieran admitido anexionarse los sudetes y regalárselo diría no bueno pues aquí estamos viendo todos los antecedentes ¿a dónde nos están llevando? se está convirtiendo en el tribunal constitucional que no es un tribunal de apelación en un tribunal de apelación lo cual ya es es demencial estamos viendo ahora el caso de los seres de Andalucías que todo acaba en el constitucional y entonces ¿qué hacen? declaran que la sentencia va contra la constitución y damos la marcha atrás por lo tanto si hay una obsesión estamos viendo cuál va a ser el destino puesto que estamos comprobando cada día lo que ocurre en el tribunal constitucional pues habrá que decir señores no hay acuerdo mientras esto, esto, esto que es mi planteamiento y no tiene que haber acuerdo ahora imaginaros que llega a un acuerdo que obviamente ¿quién va a ganar en ese acuerdo? el partido socialista e inmediatamente empiezan los nombramientos a una velocidad vertiginosa en el supremo en todos los estamentos judiciales a ver quién desmonta eso mira lo que está pasando en la fiscalía imposible es decir ese gran fiscal porque además si el tema de los jueces es como el de los militares si es que los méritos son clarísimos y hay gente que podría tener una ideología a otra pero que es evidente que su trayectoria es esta y por eso merece la pena estar aquí yo quería solo añadir una cosa a lo que habéis hecho que es que realmente no estamos en condiciones de que se llegue a ese acuerdo porque hay tanto fango echado sobre la carrera judicial y sobre los jueces hay tanto insulto acumulado que ya no se respeta la cuestión del lawfare todo lo que se ha hecho aquí ha creado tal fango sobre los jueces que no estamos en condiciones de que se haga de que se haga una una votación o que se regule eso del Consejo General del Poder Judicial hay que parar esa situación con un ejecutivo perdona con un ejecutivo atacándote todos los días insultándote desde el Congreso todos los días desde el Congreso entonces yo que se fijó me hubiera parado y hubiera dicho no, en esta situación de enfangamiento de la carrera judicial yo no puedo tomar decisiones sobre la carrera judicial y sobre los jueces no puedo hacerlo o si no quiten ese fango y ahí empezamos de todos modos lo que tiene gracia es tal como se ha hecho la presentación aquí que se diga abiertamente que el Consejo funciona de tal manera ahora 10 y 10 y que la Constitución pone otra cosa si uno revisa eso fue elevado al Constitucional la reforma y el Constitucional dijo algo parecido a que podía ser constitucional pero que había el peligro que lo haría inconstitucional de que se politizase de que se politizasen 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 eso politizasen puñetas los nombramientos que es lo que ha pasado es lo que ha pasado es decir si uno lee la sentencia del Constitucional tendría que decir que es inconstitucional puesto que se han politizado los nombramientos pero da igual ahora no nos planteamos volver a la Constitución nos planteamos el último bodrio que pactó PP y PSOE Mariano vamos a ver muy breve hemos empezado hablando este problema del asalto a la libertad de prensa clarísimo está ahí lo ha dicho abiertamente es un asalto a la libertad de expresión a la libertad de prensa y a la libertad de los medios de comunicación hemos seguido hablando del asalto al poder judicial está ahí también la amenaza de Sánchez es una amenaza en toda regla también también está el asalto a la oposición es decir Sánchez está negando la existencia de una alternativa en España es el muro ese ladrillo lo representa perfectamente aquí es el muro es el asalto a la oposición es que son los tres elementos clave del final de un estado de hecho es decir de un ataque al estado de hecho en sus pilares fundamentales es que lo que está pasando en España es decir lo vamos tomando pildorita a pildorita pero es que es una situación absolutamente grave y yo creo que en las elecciones europeas que hemos tenido recientemente hace solamente una semana la oportunidad de parar esto de una manera contundente pues tampoco ha sido tan contundente yo creo que hay una cierta no sé anestesia en la sociedad en la población que yo creo que muchos no son conscientes de realmente la gravedad de lo que está ocurriendo no sin ninguna duda no son conscientes y además no son conscientes en absoluto y además lo que hemos analizado aquí más de una vez al menos yo por mi parte mucho votante del PSOE está en plan secta lo toma como más como una religión que como otra cosa y no como que voto a esto sino que no quiero que gobierne aquello con lo cual quiero decir que la eficacia de Sánchez o de Zapatero en su momento de poner ya el muro y de dividir la sociedad en dos una buenos y otros malos pues funciona y los míos son los buenos y si hacen alguna maldad coño pero son los buenos que tienen algún pecado pero los otros son el mal por esencia un país así está roto Julio tu telegram te voy a hacer un regalo a ver uy 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 son envenenados pero bueno como puedes decir eso bueno así como con esa sonrisa que has puesto es que he pasado el fin de semana leyéndome el tratado sobre la vejez de Marco Tulio Cicerón déjame ver envenenados de Sénectute y lo notas que yo lo tengo ya no pero intuyo que puede ser por si acaso intuyo que puede ser que en cualquier momento Frank y yo nos sintamos mayores y entonces he decidido haceros un regalo a los que entréis en el canal de Telegram ayer puse uno uno de los para daros una pequeña muestra para muestra hasta un botón de la sabiduría de Cicerón en este tema de la vejez que dice no me gusta lamentar la vida como han hecho muchos incluso hombres formados ni me pesa haber vivido puesto que he vivido de una forma que me hace estimar que no he nacido en vano y me voy de la vida como de un hotel no como de mi casa la naturaleza nos concedió la posibilidad de pasar una temporada en una hospedería no de habitarla ¿qué te parece Franky? bueno interesante bueno pues yo tenía una más fácil que la vejez viruelas pero creo que eso es más profundo esto sí verdaderamente acabas de en fin me parece que no te lo voy a pasar porque lo buscaré en catalán a ver si no no os voy a poner en pdf son 20 páginas es un texto brevísimo yo me lo he bajado me lo he bajado para leerlo porque me interesa mucho esa visión de la vejez a ti no te he querido meter porque tú eres muy joven yo soy mayor que vosotros que va pues el pelo esto es una apuesta aquí en el mayor pues te conste es fenomenal bueno pues os voy a poner en el canal de Telegram que es Julio Ariza el Toro os voy a poner el pdf de esas 20 páginas del tratado de la serenitud para todos aquellos que hayáis cumplido ya 60 y para arriba para que hayáis para que os lo leáis porque es una delicia un tipo en el año 45 35 50 antes de cristo fue capaz de escribir algo alucinante ya sé que a ti no te interesa pero tú estás muy lejos de eso pero llegarás no es que no me interese es que tengo aquí las fotos que me están diciendo desde hace unos minutos que las estamos queriendo publicidad lo de la hospedería me gusta lo de la hospedería es muy bueno es que es muy buena esto es de paso por eso vais a la hospedería yo me voy de aquí como quien se va de un hotel porque yo no tenía casa aquí permanente y luego la idea me parece y es muy importante para nosotros creedme los medios de comunicación no son posibles en libertad y en verdad sin que los que disfrutan de ellos los subvencionen los financien los patrocinen tenéis que creeroslo o sea porque es que es imposible sacar adelante un medio libre libre que pueda decir lo que tiene que decir que no sea ni tafio ni insulte ni sea un bravucón ni tal no no que diga las cosas con verdad para que la gente se sienta identificada con esas ideas las razone tal no hagamos de cualquier diferencia entre nosotros un conflicto irresoluble o la guerra mundial sino que podamos discutir conversar dialogar llegar a acuerdos bueno todo eso necesita que os creáis que llamar al club de amigos es esencial y fundamental y todos los que podáis hacerlo por favor hacedlo y no os puedo decir más porque es que si no os creéis que sin vosotros esto no puede existir pues un día no podremos seguir y os necesitamos de verdad a todos los espectadores que podáis aunque sea con una pequeña cantidad además tened en cuenta lo que os hemos dicho tantas veces que de lo que deis al año el un 80% hasta los 250 euros al año un 80% directamente lo va a pagar el Estado lo va a pagar el Gobierno porque os lo vais a descontar directamente de la declaración de la renta no de la base de la cuota de lo que tengáis que satisfacer llame en cuanto antes al 91 616 24 64 publicidad y seguimos hoy queremos hablarles de una práctica cada vez más popular y demandada por aquellos que buscan el bienestar de manera natural se trata de la aloterapia una técnica que está ganando terreno en el mundo del cuidado personal pero que es la aloterapia y que beneficios nos ofrece para conocer más sobre este tema vamos a descubrirlo a través de la experiencia de Salisalud un centro especializado Salisalud nos ofrece un espacio único para el bienestar de la aloterapia es una práctica complementaria que se ha convertido en un recurso cada vez más mandado por aquellos que buscan alivio natural en problemas respiratorios cutáneos personas sanas y deportistas que desean un cuidado y limpieza de las vías respiratorias está basado en el principio de que la sal tiene propiedades antiinflamatorias y antibacterianas naturales la aloterapia es una opción segura y no invasiva que se adapta a todas las edades niños y adultos tu bienestar de forma natural es el objetivo con Salisalud descubre todo lo que la aloterapia controlada puede hacer por ti no es pares más para experimentar sus beneficios entra ya en su web www.salisalud.com o acérquese a las cuevas de sal de Salisalud en calle del Duque de Sexto 50 respira sal y vive salud y vive salud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuidamos de tu salud visual y auditiva. Además cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición. Todos los socios del Club de Amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes. Ponte en contacto con Moran Opticos, tu óptica de confianza. Te esperamos. Ponte en contacto con Moran Opticos, tu óptica de confianza. Y por eso necesitamos momentos de paz, para reflexionar y pedir al cielo por todo aquello que nos preocupa. The Crux es una vela de oración, bendecida simbólicamente y personalizable con tu petición, para que incluyas aquella intención por la que quieres rezar, o por la que quieres regalar esta vela y llenar de luz el hogar. Los beneficios de las ventas tienen fines solidarios y de evangelización, para contribuir con las personas más desfavorecidas y enfermas. Puedes comprar tu vela en nuestra web o llamándonos por teléfono. ¿Te gustaría dejar de llevar gafas? ¿Quieres solucionar un problema visual o de estética ocular? Confía en la clínica de referencia en oftalmología. IMO Grupo Miranza. La mejor garantía para tus ojos. La mejor garantía para tus ojos. Preparando en estos momentos el indulto a Magdalena Álvarez para así conseguir rebajar luego la prevaricación de Chávez y Griñán. Lo adelantó ya hace unos meses de Objective sobre cómo el Constitucional pretendía anular esa sentencia del Supremo sobre la trama de los ERE de Analucía. Y el borrador de la sentencia, que este martes día 18 va a estudiar el pleno del Constitucional, estima parcialmente este recurso de ámparo de Álvarez y, en consecuencia, estaría declarando la nulidad de la pena de nueve años de inhabilitación para cargo público por haberse vulnerado su derecho fundamental para la ilegalidad penal. Por cierto, el debate publicó hoy en su portada novedades sobre la trama de Begoña Gómez. El juez peinado ha descubierto que Barrabés también se lucró de un contrato de unas ayudas que ascienden a más de 8 millones de euros después de la carta de la mujer del presidente del gobierno. Por cierto, Begoña Gómez, que el otro día hizo de anfitriona de la mujer del presidente de Turquía, la acompañó, la están viendo en sus pantallas, a una visita por el Museo del Prado en la noche del jueves de la semana pasada. Un encuentro que se produjo después de que, justamente, Pedro Sánchez se reuniese en el Palacio de la Moncloa con el presidente del gobierno. Pero sorprendió ya no solo el papel que asumió Begoña Gómez en esta visita, sino también que fuesen incluso cogidas de la mano. Igual de sorprendente es el titular del país de esta mañana sobre Álvaro García Ortiz, que no piensa dimitir ni de broma. Pero atención, el titular, por desmentir los bulos del gobierno de Ayuso, Miguel. Bueno, vamos a ver, hablar de qué noble es el oficio de político cuando estamos viendo lo que estamos viendo es una contradicción en términos, como dirán los jesuitas. Es decir, resulta que estamos hablando de unos políticos que se perdonan o se indultan delitos que solo pueden cometer los políticos. Y además, conforme a una agenda clarísima, porque lo de Magdalena Álvarez, hace una semana en Benalmádena ya sale el presidente, una señora condenada, nueve años, de inhabilitación, y ya en público hace una reconsideración sobre esta persona que ha sido tan importante para el socialismo. Claro, entonces, ¿de qué prestigio estamos hablando cuando lo que estamos viendo es que si eres político te perdonan, nos perdonamos unos a otros, hacemos la componenda y luego no te preocupes? Que los seres de Andalucía, que Griñán y que Chávez, por cierto, con esto todo ya son cuatro los presidentes del Partido Socialista en su historia, procesados, y de los cuatro, tres condenados, porque uno fue medio sacado por ahí como fue Largo Caballero. Claro, este es el mensaje que estamos pasando. Y si luego además tenemos, de nuevo volvemos a los medios, pero los medios son muy importantes porque es un pilar esencial, el artículo 20 es una libertad fundamental de expresión y resulta que los medios, a la hora de titular, no es que seas neutro, que no tiene que ser neutro un medio, sino que tomas el argumentario y tomas posición. Lo que aparece hoy en el país, el titular, en lugar de decir que podría ser un delito, o que podría ser una situación, en fin, comprometida judicialmente, no, no, te dicen que la decisión que tomó el fiscal general, te dice el país, que es, claro, en contra de los bulos de Ayuso. Claro, esta es la escuela de Garzón que tuvo que dejar la profesión, fue expulsado de la profesión por violar un elemento básico como es la relación entre el procesado y su abogado. Eso no es tomar posición, ese titular, no es tomar posición, eso, ¿eh? Eso es simplemente manipular a lo bestia y una vez más, coger el oficio de periodista y rastrárselo por el anudo. Por cierto, manos limpias, y es una noticia de última hora, ha presentado una querella contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. Claro, es que lo acabamos de decir, que el titular que hemos visto antes es pura manipulación, porque si el fiscal general está siendo investigado, se está viendo qué pasó con aquella revelación de secretos, no es por desmentir un bulo o lo que sea, es por la revelación de secretos. Es decir, por favor, vamos a titular con un poquito de rigor. Repito, artículo 20 de la Constitución, información, veraz, veraz, y un poquito de rigor también, o sea, es absolutamente, no sé, impresentable ese titular. Claro, luego, sobre los indultos al caso ERE, yo creo que ahí tampoco nos tenemos que equivocar. Yo no sé lo que va a pasar en el futuro, obviamente, pero Sánchez indulta si le conviene a él, no si le conviene a la gente que está condenada por los ERE. Es decir, cuando indultó a los golpistas y cuando después aprobó la ley de amnistía, era porque le beneficiaba a él porque tenía que seguir en la Moncloa, no pensando en los otros, sino pensando en él. Entonces, en este caso de los ERE es exactamente igual, es decir, pues ya veremos lo que hace, pero según le convenga a él o no. Claro, ¿qué era con Magdalena? Claro, con Magdalena Álvarez, estamos hablando del Tribunal Constitucional, que precisamente hemos escuchado a Sánchez en los últimos días, pues poner por las nubes a Magdalena Álvarez como si fuera una víctima de la ultraderecha, por supuesto, en sus tiempos y tal y cual. Es decir, Pedro Sánchez sabe ya de antemano, porque si no, no habría hecho esos elogios, sabe de antemano lo que va a hacer el Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pompido, lo sabe perfectamente y por eso sale defendiendo a Magdalena Álvarez. Es decir, es todo tan obsceno. Claro, pero es que eso ya es vergonzoso de por su clase. Bueno, se está armando la prueba para el siguiente paso. Ya, pero que el presidente pueda adelantarse a lo que dice el Constitucional, es como aquella ministra tan conocida, vicepresidenta, que se adelantó a lo que iba a publicar la prensa. Bueno, yo creo que hay algún elemento. Por ejemplo, hemos hablado de diversas instituciones, la fiscalía es una de ellas, otra es lo que llaman ahora la fiscalía europea. De repente aparece un dato nuevo, está todo en marcha, hay un juez que ha imputado a la señora Gómez, hay otro juez que ha imputado al hermano de Gómez, pero de repente se ve claramente que para Sánchez el asunto de su mujer es un asunto capital, hasta el punto de que le lleva a cometer el dislate de estar cinco días haciendo el ridículo y buscando el apoyo de la ciudadanía, cosa que no se produce, efectivamente. Y de repente, cuando ya han llamado a declarar el día 5 de julio a Begoña Gómez, como imputada en este caso, aparece una cosa que se llama la Fiscalía Europea, que dice, no, 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 juez Peinado, envíeme usted el caso a mí, que me voy a ocupar yo, porque como hay fondos europeos, por en medio, me toca a mí. Nadie se ha preguntado, yo no he visto ningún artículo, en ningún sitio, en que expliquen qué es la Fiscalía Europea. No lo he visto. La Fiscalía Europea tiene una delegación en España, en la que hay un delegado y dos fiscales más. No parecen tener mucho trabajo, pero sí que se han puesto las pilas con este tema. Y efectivamente, ¿quién ha elegido a ese fiscal, que se llama Ignacio de Lucas? ¿Quién ha elegido a ese fiscal para que sea el representante, el delegado, de una cosa que se llama Fiscalía Europea en España, y pueda hacer lo que acaba de hacer, que es decirle a un juez, pásame los trastos a mí, abócame a mí el tema? El gobierno. ¿Y de quién depende? Bueno, pero sobre todo... ¿Esta fiscalía de quién depende? Bueno, déjame acabar. Claro, entonces la siguiente pregunta es ¿de quién depende la Fiscalía Europea? Y los otros... Claro, julio que no puedes. Pero esperad, porque hay un dato, hay un dato. Y nosotros dos. Pero hay un elemento... Que también son lo mismo. Pero hay un elemento que es muy importante, y que probablemente tampoco lo encontraréis en ningún sitio. Es esencial. Y es que en el momento en que el caso se va del juez a la Fiscalía Europea, ya no hay acusaciones populares. Claro. No cabe la acusación popular. Ahí está lo gordo, que es que le estás hurtando a la justicia... Pero el juez que ha hecho... O sea, le estás hurtando a la justicia española, con esa jugada de malabarismo, primero porque no tienen medios, como tú bien has dicho, para traer a tanto testigo y hacer informes y estar en contacto con la UCO y todo lo demás, no tienen medios. Pero le estás hurtando sobre todo a la justicia española que actúe. Tú no puedes quitar, porque hay un poco de dinero europeo, porque es que aquí no es solo el dinero europeo, es que se han roto muchísimas más, se han vulnerado muchísimas más cosas que el dinero europeo. Sí, pero que el juez no ha picado, que solo ha trasladado la parte de dinero europeo y se ha quedado con la otra. Sí, pero esa parte ha hecho que no cite a las partes de los otros temas. De momento, porque hay un conflicto, pero de momento ya veremos cómo acaba eso, porque no olvidemos que ahora mismo la resistencia en España se llama jueces. Y cuanto más les tocan esas carambainas, más están respondiendo. Bueno, lo que ha hecho es lo que no hubiera hecho nunca, porque en el caso de Ayuso y compañía, cuando entró la Fiscalía Europea, el juez se lo pasó y se quedó tan ancho. Y en eso no se han quedado tan ancho. Se ha dicho así, como ha visto toda la jugada, dice, pues mira, solamente eso, y ya seguiremos batalando. Pero entonces que siga llamando a testigos. Bueno, de momento a la señora... Solo, solamente. ¿Te parece poco importante? No, ya, pero Red.es, que es la causante de todo. Ya, ya, pues espera, ya veremos. Y ahí me da la sensación de que está clara la maniobra, aunque aquí algún experto que conocía la Fiscalía Europea decía que tampoco ha estado tan claro, porque responden ante otro tipo de fiscales. O sea, de alguna manera la Fiscalía Europea responde ante una junta de fiscales que no es la de Moncloa, que es otra, ¿no? Con lo cual no estaba tan claro eso, porque si hubiera sido políticamente tan claro, no hubieran cortado directamente con el tema del novio o el hermano de Ayuso, sino que lo hubieran dejado para que siguiera, ¿no? Y lo cortaron directamente. Esa junta de fiscales, ¿de quién depende? Es decir, ¿va a llevar un fiscal general europeo que va a decir, síganlo, no lo sigan? No, no sé, pero me da la sensación de que va un poco por libre eso, ¿eh? Va por libre. El TSJUE, o como se llame, y es otra historia. Pero se da cuenta que la justicia va por libre en Europa, la política y las leyes se hacen en Europa de cualquier manera, porque no se legisla, realmente no se legisla, se imponen cosas de agencias y de lobbies, que realmente estamos fijados en Europa para todo nuestro futuro, y incluso para nuestra justicia, cuando realmente ni es justicia, ni es legislador. ¿Qué hacemos haciéndole tanto caso a Europa? ¿Alguien votó eso? Sí, sí, por eso, que hay que repensar. Se podrían retroceder cosas. Hay que repensar qué es lo que hacemos con Europa. Algunas sí y otras no. Hay algunas... Igual el tribunal de ese tribunal no está tan mal, porque, a ver, las sentencias de momento, yo no me he encontrado casi nadie que haya discutido sentencias del TSJUE, o este como se llame. Parece que... Es más, al ciudadano español, las sentencias que hay ahora mismo en Europa, más bien le han permitido el no estar indefenso frente a gente tan generosa y caritativa como es la banca española, por poner un ejemplo tonto, en todo tipo de hipotecas, o como son algunos ayuntamientos, en algún tipo de impuestos. Entonces, no la... Todo lo que sea la justicia europea no la desacreditaría tanto, entre otras cosas, porque, desgraciadamente, los señores del norte, en esas cosas, serán lo que sean, pero son mucho más... Pero no con España y Puigdemont, no lo fueron. Los señores del norte fueron unos desgraciados. Pero esos fueron personajes concretos, no el tribunal. Jueces europeos. El juez de un pueblo. Sí, jueces de las ciudades. No debemos tener aquí algún juez de pueblo raro. Y todos los que la tienen... Pero no el tribunal. De momento el tribunal lo que ha fallado con Puigdemont es que le ha cortado bastante las alas en el Parlamento Europeo. Cuidado que no es lo mismo. Por ejemplo, los suizos últimamente que han dicho que Marta Rovira que eso no es terrorismo. Pero ¿y quién le manda a ellos decir? Pero no son los suizos. ¿Y por qué no nos defendemos? Que no son los suizos. Será un juez suizo. Sí, sí, un juez suizo. ¿Y qué hacen metiéndose todos contra España siempre? Hagan como lo de... Lo tienen que explicar. Lo de la Biblia de cuando todos a una gritaban... Claro, ¿no? Atención a las imágenes que se han producido este fin de semana en la Plaza Mayor de Salamanca y que están circulando y siendo comentadas por todo el mundo a través de las redes sociales. Un incidente violento que se pudo evitar gracias a la intermediación de algunos de los meseros y también de la rápida aparición de la policía local. En torno a las 11 de la mañana en esa terraza de la Plaza Mayor un joven alto, lo están viendo el vestido de negro y con una gorra, y la emprendía a golpes con un camarero. El joven iba armado con una vara metálica, con una porra, e intentaba agredir en todo momento al otro camarero que intentaba, pues eso, defenderse con una de las sillas de la terraza. Durante esa misma secuencia ven que hay una persona que intenta llevarse al agresor y otra, incluso, le estampa una botella en la cabeza. A los pocos instantes se persona ya la policía local en el lugar que estaba lleno de gente por ser de casi las 12 del mediodía hora del aperitivo y del café y se procedió a paralizar esta agresión y luego se redujo al agresor. Según fuentes presenciales, el agresor había sido compañero del agredido y ese individuo fue después, posteriormente, detenido. Mientras tanto, fíjense lo que publica la Gaceta en su portada esta misma mañana. cuatro magrebíes con una veintena de antecedentes, lo están viendo, 19 para ser exactos, quedan en libertad después de robar y apalizar a dos jóvenes en Pamplona. La pasada semana, el pasado viernes, terminábamos aquí la semana mostrándoles además las imágenes de lo que se estaba produciendo, de lo que se estaba convirtiendo el Raval de Barcelona y este fin de semana, primeros días de apertura del paso del Estrecho, más de 50.000 ilegales han cruzado en esas primeras horas. Además, la semana pasada también terminábamos con esa operación que conocíamos de la Guardia Civil y del FBI desmantelando la mayor estructura online de difusión de propaganda de la Organización Terrorista del Estado Islámico. Mientras esto, vamos a ver, mientras al lado de Genova 13 y al lado de Ferraz 50 o 40 no haya varios centros de menas. Exacto. No haya un grupo de edificios en los que estén viviendo gentes que tienen en la cabeza esta idea de qué es una mujer, de qué es la libertad, de qué es la vida, etcétera, y afecte a los que hacen las leyes, les afecte a ellos en sus vidas, les afecte a sus hijas, a sus mujeres, a ellos mismos en los pisos que acaban de comprar. no va a haber solución. Es que no se dan cuenta de que la gente más sencilla, la gente más humilde son los que pagan los platos rotos de la necedad y la irresponsabilidad de sus argumentos. Es decir, ya es hora de que se lo coman ellos con patatas fritas. De que estamos hablando simplemente de que hay personas que no están dispuestas a integrarse en nuestras leyes, que no aceptan nuestras leyes, porque no aceptan la manera en la que concebimos nosotros la libertad y por tanto no pueden convivir con nosotros. Es imposible. No puede haber unos tíos que tienen 19 antecedentes en la calle apalizando a unos chavales en Pamplona, ni en Pamplona, ni en Burgos, ni en ningún sitio. Esos señores tienen que estar en Marruecos. Tienen que estar en Marruecos y si no tienen que estar en la cárcel después de 19 antecedentes penales. ¿Pero qué es esto? ¿Qué esperan? ¿A que acaben matando a alguien? ¿A que acaben violando a alguien? Sí, pero yo... A ver... Chico, ya está bien, hombre. Son dos problemas, Julio. Uno es el incremento de ese tipo de casos por personajes como son Menas que no tienen otra cosa que hacer, no tienen nada que hacer. O sea, les han tirado... volver a su casa con sus padres. Pero eso no lo van a hacer ellos, tú le tienes que hacer otro. Claro. O sea, les han tirado en una ciudad, ahí te pudras y espabírate. Eso es un problema. Pero de por sí, si esos en vez de ser cuatro magrebís fueran cuatro primos míos, tenemos otro problema igual, que es que legalmente no tiene sentido que un señor después de su breve detenciones siga tan tranquilo en la calle. O sea, no tiene sentido que haya una ley que permita eso. si además resulta que es mena y ha entrado saltándose una valla, lo que hay que hacer es mandarlo fuera. Pero si es españolito, lo que hay que hacer es meterlo en algún sitio para que no siga pegando gente. El problema está en que los que hacen las leyes y los que hacen la política no sufren las consecuencias de las políticas que hacen. Ese argumento es perfecto. Entonces, si los pones en el Congreso de los Diputados o donde viven ellos o ponga un mena en su vida en cada diputado que legisla, durará un minuto la ley. En definitiva, el tema es que no les importa lo que le pasa a la gente corriente porque como de todas maneras esto va a ir hacia las barriadas que ellos desconocen y donde no van a vivir y donde no van a ver cómo sufre la gente de las barriadas a estos menas y estas violencias y esto como no lo van a vivir están tan contentos. No les importa a la gente de la calle. Eso lo hemos visto por ejemplo en Madrid en Fuenlabrada que es el principal feudo del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid donde el alcalde socialista pues se ha rebelado contra el centro de menas en su municipio es decir que tendrá sus razones pero es absolutamente incoherente con toda la defensa que hace el Partido Socialista su partido pues de todas estas políticas yo creo que todo esto que está relacionado con la inmigración irregular sigue siendo uno de los principales problemas que tiene Europa y también España sobre todo en determinadas zonas de España es un problema que no acaban de afrontar los partidos políticos los partidos políticos tradicionales o grandes o como los queramos llamar no solamente en España sino en el conjunto de Europa y luego nos preguntamos muchas veces que por qué crecen determinados partidos políticos en Francia en Alemania en Bélgica o en España también nos lo preguntamos o se preguntan muchos y lo único que se les ocurre como solución a ese crecimiento de partidos políticos es crear una especie de cordón sanitario frente a ellos o levantar un puro directamente cuando lo que hay que hacer es afrontar el problema que ha dado origen a ese tipo de partidos y es un problema que no están afrontando las grandes formaciones políticas en Europa y en España y el problema sigue ahí y seguirá ahí mientras no se tomen medidas o mientras este tipo de partidos no crezcan lo suficiente como va a tomar el poder y atajarlos pero es un problema que no se quiere ver en Europa por los grandes partidos pero y luego la propia Comisión Europea le pone una multa ahora el Sambul tiene una multa a Hungría de 200 millones un millón diario le van a hacer pagar un millón diario porque se está se está limitando la entrada de inmigrantes y tienen que entrar más Orbán ha dicho que está dispuesto a perder los millones que sean con tal de defender a su población exactamente tú te paseas por Budapest y dices caray y aquí que ha pasado ningún problema vamos una cosa limpia sin problemas con la seguridad total la gente dices y esa esa no es la obligación de los gobernantes aquí no tienen la obligación de que los ciudadanos españoles puedan pasearse en paz y en libertad por todas partes vamos a ver si estamos viendo lo que ha pasado en Francia tan difícil es abrir los ojos irte iros a Marsella iros a Lyon iros a París a los barrios darnos un paseito por allí y veréis lo que vamos a ser nosotros dentro de 10 años tampoco es tan difícil hace 30 años era más complicado explicárselo a la gente pues todavía bueno Marsella el puerto tal pero hoy pasead por París hombre tan bonita la Torre Infel Champs-Elysée oh la la acércate a París date un paseo a partir de las 8 de la tarde de majete salte un poco eso es lo que tú quieres para Madrid donde hoy por hoy gracias a Dios y aquí ha habido políticas serias te puedes pasear a cualquier hora por Madrid prácticamente pero eso se lo va a hacer pagar Wanderley depende de la zona bueno ya de acuerdo depende de la zona pero comparar lo que ocurre en Madrid comparar con lo que ocurre en París pues no tiene comparación posible insisto ir a pasear por allí no nos lo tenemos que explicar pero es que son los mismos que quieren a Cuba que quieren a Venezuela que quieren a Nicaragua pues iros a mi vida allí coño sí sí iros de una vez para allá es que gracias que una cosa tremenda gracias por acompañarnos esta mañana bueno escuchadme voy a coger el teléfono yo personalmente a los que llaméis para haceros socios del Club de Amigos os necesitamos en esta media hora animaros sí voy a estar cogiendo el teléfono no sé si podré coger todas las llamadas pero cogeré las que pueda y si no están las responsables del Club de Amigos cogiendo esas llamadas y ya os he colgado en el canal de Telegram el tratado de Marco de perdona de Marco Tulio Cicerón sobre la vejez que os recomiendo a todos aquellos que hayáis pasado la edad que tiene por ejemplo Miguel Robledo en fin para el Club de Amigos 91, 616, 24, 64 si lo prefieren también pueden escribir un correo electrónico a club arroba eltorotv.eu pero es mejor escuchar a Julio pero tú te imaginas Alba 616, 24, 64 tú te imaginas que lográramos convencer a nuestros espectadores antes no sé si lo decía José María o Miguel es decir aportar a esta televisión 250 euros al año decís oye voy a dar 250 euros al año cuando llega la declaración de renta te devuelven 200 200 es decir que has aportado 4 euros cada mes te devuelven 200 de los 250 chico imaginaros que los que estáis viendo esta os metemos en la cabeza que es esencial que lo hagáis es que nos ponéis esta casa en capacidad de competir hasta con la sexta si os convenciéramos a todos los que nos veis que creednos que son cientos y cientos de miles de personas si os convenciéramos de que esos 250 euros al año o 300 se convierten en nada porque los va a pagar el gobierno es que nos va a financiar Sánchez gracias a vosotros vosotros solo tenéis que hacer de intermediarios para que Sánchez nos financie o cambie la ley yo de verdad por favor pensad en eso Sánchez nos financia gracias a vosotros lo han hecho ellos nosotros no hemos cambiado la ley lo han cambiado ellos y lo de competir con la sexta así empezamos y no veo la sexta lo único que hace es los formatos que nosotros inventamos lo que pasa es que lo hacen con la pasta del gobierno pero chico hacen lo mismo no nos van a enseñar a hacer televisión no íbamos nada mal compitiendo no hombre no 91 616 24 64 Julio te seguimos en Telegram Publicidad y de seguida volvemos gracias mamá que ahora no puedo hablar vale cariño tranquila solo quería desearte que disfrutas de tu viaje ¿qué tal lleva la presentación? bien por favor un trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtuvimos durante este día El Pozo 1954 elige lo que te emociona Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento último trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtuvimos en este día cuando estás cerca de mí me siento y pienso adentro el cozo 1954 elige lo que te emociona desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas todo elaborado a base de recetas tradicionales podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados le esperamos en Rafa calle Narvaez 68 no se pierda no se pierda los sabores de la buena cocina morán ópticos tu óptica familiar de confianza con un gran equipo de profesionales ópticos optometristas ofrecen a sus pacientes la mejor solución a su problema visual con ayuda de la mejor tecnología cuidamos de tu salud visual y auditiva además cuenta con un gabinete audiológico cuyo objetivo es mejorar la comunicación y la calidad de vida de las personas con problemas de audición todos los socios del club de amigos tienen unas ventajas y descuentos sorprendentes ponte en contacto con Morán Ópticos tu óptica de confianza te esperamos ¿quieres reducir el gasto de refrigeración y calefacción de tu comunidad? somos expertos en la gestión de subvenciones de eficiencia energética para comunidades de propietarios sin coste inicial gestiona tu subvención es la mejor decisión para tu edificio llama ya al 911 45 47 77 y en gestión a tu subvención te daremos un trato personalizado presentamos Navarretinto probablemente la mejor explotación de cerdos ibéricos de España situada en la dehesa extremeña durante la montanera los cerdos se alimentan de bellota de encinares sostenibles nuestra denominación es de bellota 100% ibérico mención exclusiva pata negra Navarretinto tiene como norte de la excelencia si le gustan los productos ibéricos llámenos al 91 625 0228 con total garantía de satisfacción recta final del programa y encaramos esta última media hora con las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano buenas tardes buenas tardes alba y la encaramos fuerte además yo os quiero comentar algo personal pues yo este fin de semana he hecho el cursillo prematrimonial que me acaso en octubre y hay diferentes charlas y experiencias que te cuentan y te preparan un poco que luego las relaciones pues sabemos como son que pueden ir bien o pueden ir mal y luego al final del curso pues te entregan un diploma que es un certificado has hecho el curso prematrimonial uno de los requisitos para poder casarte estás preparado porque eras repetidor no 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 la probaste el primero no no gracias a Dios es el único y espero que sea el único que haga en mi vida y cuando te entregan el diploma pues lo compartes con más gente y en ese diploma pone tu nombre y el de tu pareja pero el que yo no he visto es el de una brasileña que creo que no la ha hecho en su vida que se llama Mary Bon Rocha que es una brasileña de 37 años que un día le pidió a su madre un muñeco por pasar tiempo con él y que hizo pues casarse con este muñeco esto que están viendo estas imágenes es una historia real el marido les presento perdón que no he dicho su nombre se llama Marcelo y comparten una vida juntos hasta tal punto que bueno que fruto de esa relación y de ese amor nacieron dos gemelas que también son dos muñecas de trapo y estas dos gemelas pues se llaman Marcela y Emilia aquí vemos como se está preparando para el momento de dar a luz en esta relación de trapo digamos y claro de fruto de esto pues claro se quería mucho y salió otro niño Marceliño y claro Marceliño pues tiene amigos y como no pues una vida normal aquí le está enseñando a caminar y luego también celebra el cumpleaños con sus amigos le prepara fiestas le quiere le da su amor y su cariño y luego algo triste evidentemente pues en las relaciones hay baches y te pueden suponer enfados que no te comprendes falta de comunicación que eso por eso digo que se saltó del discurso prematrimonial porque en la relación lo importante es la base es la base de la comunicación y claro ella dice que vivió uno de sus peores momentos de su vida porque supo que su marido Marcelo estaba ingresado en el hospital y le estaba engañando y no con una persona sino con varias enfermeras del hospital donde estaba evidentemente esto supone una desgracia en una relación pero ella como es una señora fuerte dijo oye pues tiramos para adelante por nuestra vida por nuestros hijos y le perdonó y de hecho le ha cuidado Marcelo ha tenido diferentes accidentes se ha caído del caballo no ha podido andar y ella pues la ha arropado y la ha llevado en volando es lo que vamos lo que cualquier hombre desea que tenga una mujer y cualquier mujer desea en un hombre que alguien esté pendiente de ti y te dé cariño y te dé amor esto pueden pensar que estamos en estas crónicas de manicomio y es mentira pero no esto es una realidad y ella tiene más de 700.000 seguidores en TikTok y comparte su vida como una influencer más y en estos momentos de crisis pues es como es un ejemplo de cómo superar ante las adversidades de la vida y sobreponerte ante estos casos y ella misma ha dicho que porque en redes sociales se la ha criticado mucho de oye igual lo que te pasa es que tu relación de trapo pues es mentira y tienes algún problema mayor pero ella alega que no que le da igual los comentarios y se abstrae de todo lo que ocurre que su relación es verdadera y duradera en el tiempo y que va a seguir luchando por mantener a Marcelo y a sus tres retoños esta relación pende de un hilo ¿cuál ha sido el diagnóstico del psiquiatra? ¿y cuántos seguidores dices que tiene? 700.000 ahora entiendo yo algunos resultados electorales lo importante es que se quieran yo lo que me quito el sombrero es haber sido capaz de no reírte durante todo el tiempo que has hecho la madre controlamos el relato controlamos el relato bastante bien y además hay una frase que ella dice que el muñeco de trapo es un marido que vale por 10 hombres que acepta todo y lo que ella le pide a diferencia de su última pareja es una persona real que tenía dos hijos y que se comunican con la mirada y luego que da igual el viento que venga que ella va a sostener evidentemente porque claro si no se va a deshilachar y se va a quedar sin marido la pobre mujer pero yo creo que aparte de las risas y todo eso yo creo que el problema de salud mental que hay en la sociedad y en algunas personas es lo suficientemente serio como para que esta mujer pues no sé es que yo he visto cuando ha tenido los niños de trapo que le seguían el juego y tal yo creo que esas cosas los que están a su alrededor deberían tomársela todavía más en serio porque es un problema de salud mental evidente o sea esta mujer está mal de la cabeza o sea es una obviedad claro si tienes 700.000 seguidores pues serán que tampoco están muy bien de la cabeza o que se ríen de ella directamente porque tienen ganas de reírse de ella muchos de los vídeos compartidos aparece con amigos suyos en celebraciones o en eventos familiares reuniones y claro y también se ve como los amigos le siguen el juego incluso cuando ha habido entrevistas en televisiones como también la propia televisión lo expone como normal algo serio esto es la normalidad que hoy tenemos y como claro hoy en día cualquiera se mete también a lo mejor pensarán que como las relaciones son tan cambiantes y demás pues nadie quiere alegar nada en contra pero es cierto que es un tema delicado sobre todo el de la salud mental cuando la realidad es que hay personas que lo están sufriendo y muchas veces les damos la espalda y en vez de atajar los problemas ¿qué hacemos? bueno seguimos el juego entonces es un problema que hoy en día pues está bastante presente bueno en fin yo creo que esta mujer el cine ya había traído a ET ¿no? y en ET la verdad es que esto no se enamora de ese personaje es una especie de cosa extrañísima que vuela y que viene pero bueno una cosa es que este es una película donde sabes que es ficción es ficción y esto es la realidad más como tal y otra cosa es algo real en fin Gaby ¿qué otra noticia nos traes para hoy? estamos en el mes del orgullo es verdad y empieza ya y ha habido gente que se ha adelantado un poco para celebrarlo como ha sido la Universidad de Castilla-La Mancha que es la primera vez que realiza un acto para celebrar el orgullo y ha invitado a una persona que nosotros aquí hemos hablado de ella que se llama Samantha Hudson una digamos que es activista Trump porque no la quiero considerar como ni cantante ni artista entonces ha aparecido en este evento cantando una de sus canciones porque la Universidad lo que ha querido hacer una mesa redonda sobre los derechos de las jornadas LGTBI y además de Samantha bueno han participado la ex senadora socialista por ejemplo Donelia Roldán y diferentes ponentes y ella misma Samantha Hudson ha dicho a los asistentes allí a jóvenes estudiantes de la Universidad que la humanidad es algo mutable entendiendo esas mutaciones como algo natural y orgánico contra todo pronóstico y abogar ella misma aboga por la diversidad y la inclusión de cualquiera de esas variantes dentro de esta metamorfosis humana que profundo lo que dice Samantha Hudson y además una persona que ha sido censurada y cancelada por Doritos recordemos que Doritos le contrató para una campaña de publicidad y debido a todo el revuelo que se generó en redes sociales la marca consideró que igual no era la mejor representante o el mejor representante pues para el prestigio de la marca digamos porque previamente también es conocido de Samantha Hudson los tuits polémicos que había publicado como por ejemplo que se metía ella misma con las personas que se quejaban que habían sido violadas incluso también hablaba de las partes íntimas de menores y en uno de esos casos es su prima y bueno diferentes palabrerías y diferentes exposición cruel sobre temas tan importantes que se consideran importantes a la sociedad y claro una vez más se contratan instituciones en este caso la Universidad de Castilla la Mancha cuenta con este activista trans para ser ejemplo ante la sociedad sobre hechos que no hay por donde coger a mí me parece sobre todo que es una falta de cuando la ves delante en el salón de actos donde se presentan las tesis doctorales donde se hacen las grandes ceremonias universitarias académicas que tengamos que ver este espectáculo yo creo que solo falta es posible que lo ofrezcan una cátedra bueno pero hay otro dato que a lo mejor tú no lo puedes solventar la Universidad de Castilla la Mancha está entre las 10.000 más importantes del mundo no es correcto pero pero esta esta mujer o Samantha Hudson que yo no tengo el gusto de conocer bueno la conozco así de oídas pero tiene algún tipo de mérito es decir ¿qué hace ahí? representando a quién es decir yo creo que la gente que organiza estos festivales del orgullo que para mí son respetables vuelven a caer siempre desde mi punto de vista es mi opinión vuelven a caer siempre en el mismo error que es ir a lo estriónico a lo más radical a lo más no sé a mí es que estas cosas me dan un poco de vergüenza ajena de verdad porque yo no creo que represente absolutamente a nadie y que se suba ahí como decías al aula magna que tiene pinta de ser de la universidad pues a montarse un numerito y a soltar ahí unas historias que bueno pues no sé por qué se tiene que proferir esos discursos un poco de rubor es su discurso aboga que hay que premiar porque claro es lo que ha mencionado qué méritos tiene ella misma aboga porque oye hay gente que es incapaz y no tiene talentos pues hay que también premiarles por eso es tanto está perfecto hay gente que pues tiene yo creo que todo el mundo tiene algún talento aunque sea oculto para hacer una cosa u otra pero claro si ella está y predomina sobre los jóvenes el sentido de la inaptitud o la incapacidad pues claro la sociedad cómo va a avanzar y además en una universidad que debería ser el centro de prestigio y de reconocimiento de alguien por su carrera profesional y no por los tweets o si da más o menos la nota en redes sociales yo creo que esto es también lo grave sino que viendo el recorrido que Samantha Hudson ha tenido en estos últimos años lo que ha publicado en redes sociales las declaraciones que ha hecho entonces todo este sentido que además una universidad pues con el prestigio que puede llegar a tener y en el que la universidad quiere dar un beneficio a sus alumnos una formación pues te presente a personajes como este ¿sabes lo que pasa? en España llegan siempre las cosas después se está notando ya una ola en Estados Unidos de que todo esto empieza a decaer y camino de Trump esto va a ir decayendo yo estoy seguro que estas cosas histriónicas desaparecen de España el año que viene o en dos años pero aparte un poco mi influencia yo insisto pero esta mujer o sea ¿quién es exactamente? o sea es una cantante es una actriz o sea ¿quién es? porque a mí el nombre me suena yo creo que lo he visto en algún programa de estos de la tele ¿no? claro ella salió en un programa de televisión ¿es española o qué? sí ¿es española o qué? pero ¿quién? salió en programas de televisión y sobre todo se le dio a la luz por no voy a decir yo que digo para gusto los colores pero no por las canciones porque bueno también se considera cantante sobre todo por el activismo trans que hace bueno pues se le va haciendo el currículum ¿no? es decir he actuado en la universidad de no sé dónde de aquí a Santiago Bernabéu solo hay un paso vamos aumentando la bola de un tema que es no te metas con el Santiago Bernabéu bueno voy a meter yo pero tú no pero que al final o sea temas que son que son muy muy reducidos que son residuales porcentualmente los acabamos convirtiendo en fin yo el canté el otro día en la universidad Gaby gracias por estas crónicas de manicomio vamos con más asuntos políticos porque esta misma mañana la razón publicaba en su portada una encuesta que pronostica lo que pasaría aquí hoy en España si se produjese una repetición electoral de los comicios ganaría el partido popular lo haría con una horquilla de entre 153 y 155 escaños le seguiría el partido socialista pero ya lo ven no cae de los suelos del suelo de los 120 diputados tendría una horquilla entre 120 y 122 asientos en la cámara baja por su parte Vox se mantendría como tercera fuerza aunque según NC Report decaería en número de representación parlamentaria le sigue sumar que sí que se daría un profundo batacazo hasta los 9-10 y ya ven como queda el resto del arco parlamentario con Junts cercano a los 10 Esquerra con 7 Hb2 6-7 se acabó la fiesta que entraría con 3-5 y 6 asientos el PNV 5 Podemos que cae hasta los 2 el bloque nacionalista gallego 2 Coalición Canaria 1 y lo mismo para UPN por su parte publica The Objective el plan de Pedro Sánchez de cara a una renovación territorial de sus varones María Jesús María Jesús Montero se iría a Andalucía Pilar Alegría Aragón y Félix Bolaños a Madrid Por cierto Alberto Núñez dijo este fin de semana una entrevista en el diario La Razón considerando que la amnistía puede ser también una especie de engaño para el separatismo Nosotros seguimos manteniendo nuestra opinión de que la amnistía es inaplicable La amnistía es contraria al ordenamiento jurídico español y es contraria a los tratados en lo que se refiere al Estado de Derecho en la Unión Europea Por consiguiente pudiera ser que la amnistía forme parte de un engaño más del señor Sánchez a los independentistas No sé si un engaño consentido por los independentistas o ignorado por ellos Pero lo cierto y verdad es que seguimos pensando que la amnistía no es aplicable Y ya que estamos hablando de Cataluña ya saben que siguen las negociaciones para esa investidura que serán apenas unos días comentaba Esther Peña la portavoz del Partido Socialista esta misma mañana en rueda de prensa que o se investía Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña o iríamos a una repetición electoral Por su parte nació digital publicaba adelantaba el manifiesto de unos 300 republicanos que pedían no solo una renovación general del partido sino que Uriol Junqueras se apartase e hiciera hueco Carlos Puigdemont a través de las redes sociales ha criticado esa propuesta de financiación singular calificándolo de un verdadero escándalo Yo creo una cosa que si Fijo piensa que esto va a hacer que Puigdemont abandone a Sánchez va bueno porque Puigdemont por mucho que anuncie ahí también que no le va a apoyar en los presupuestos como no como como Dela esta Illa y demás tampoco nos vamos a creer Puigdemont y los independentistas y todos los partidos que apoyan a Sánchez se hunden el día que abandonen a Sánchez por lo tanto cualquier intento de Feijóo de animar a Puigdemont a que le pare los pies a Sánchez no va a ningún lado páralos tú o sea coge tú él está en las riendas y ataca a Sánchez como le tienes que atacar pero no empujes ahí a ver si Puigdemont lo abandona no lo van a abandonar jamás tengo la seguridad tienen que estar tres años más porque es chupar del poder si estos no lo sueltan y no tienen otra opción les quiten o les pongan a Illa o hagan lo que les dé la gana en Cataluña me da la sensación con un matice en la historia tanto el nacionalismo catalano el separatismo catalano como queramos llamarle como el vasco le va bien cuando gobierna el PP le va bien en qué sentido en que viven de ellos sí sí y en cambio cuando viven con nosotros les va mal mira el PNV como ha ido cayendo o mira a Esquerra Republicana otra cosa es que consigan más cosas pero es que su vida está no en conseguir todas sino en pedir muchas y conseguir algunas y así eternizarse dinero de Cataluña no pensemos que son personalmente mucho mejores que el resto ni peores es decir lo que le gusta a cualquiera de estos que hay con las siglas de la flor que están dispuestos a votar lo que haga falta con tal de no perderle el sueldo también les pasa a los otros y entonces los otros colocan más gente cuanto más son y mejor les va y más funciona y eso funciona con el PP de maravilla porque el tener un enemigo chico no cuenta lo que te da es vidilla creo que Sánchez está con su con su particular cubo de Rubik encajando todas las piezas porque los cambios que quiere hacer en Madrid en Andalucía en Aragón tienen mucho que ver con una preparación una anticipación a un proceso electoral lo cual te indica que no contemplan en absoluto y en Madrid es un candidato tope los cuatro años no los contemplan y luego que en esta negociación con Esquerra al que le están tirando ahora le están haciendo los besitos claro pero si logras que Esquerra te apoye pues de mon va a tragar y te va a apoyar en Madrid entonces pues ya de perdidos si no voy a gobernar en Cataluña de perdidos al río vamos a elecciones yo lo único del titular que hemos visto de cómo quiere mover Ficha Sánchez con sus varones y tal o con los futuros varones a mí lo que no me acuerdo de ninguna de las maneras es Bolaños en Madrid vamos a ver el mes arrasa a Ayuso el Partido Socialista lleva 30 años sin gobernar en la Comunidad de Madrid que se dice pronto 30 años sin gobernar y los que le quedarán como sigan así es decir quieren llevar de verdad o sea yo no me lo creo quieren llevar de verdad a Félix Bolaños el señor que fue humillado delante de todos los madrileños y con el aplauso de muchísimos madrileños en la Puerta del Sol por intentar ocupar la tribuna de invitados sin estar invitados es decir de verdad ese es el plan que tiene Sánchez para Madrid pues pasarán otros 30 años y seguirán sin gobernar en esta región ¿quién pusieron en las últimas? en las últimas regionales sí pero no era la super ministra en Madrid a lo que estaba ese mariano pero también es cierto que aquí jugarían con otro escenario un momento en el que Mónica García ya no tendría sentido que se presentase como cabeza de lista y que a lo mejor un Félix Bolaños puede aunar todas las fuerzas de la izquierda en su candidatura del partido socialista y comerse a todo lo que esté a su izquierda Bolaños es lo mejor que tienes ahora mismo en el banquillo estás sacando a Modric o a Bellingham ahí no es mejor el candidato que tienen en Madrid el Lobato por lo menos es algo diferente el Lobato es un tipo educado pero no entra tan radicalmente al juego hooligan que tiene ahora mismo Sánchez claro pero a lo mejor por eso mismo puede tener más tirón en la comunidad de Madrid donde se está buscando por lo menos algo diferente a lo que ha habido hasta ahora es que para meter a otro perfil sanchista es decir si quieren volver a tener el resultado que han tenido hasta ahora pues que si ganen el mismo camino yo creo que tendrán que cambiar con algo distinto y yo creo que el Lobato vamos a ver cómo evoluciona Sanchista y paracaidista fundamentalmente es decir este va a durar cuatro años cuando no ganen las elecciones otra cosa mariposa meter a Bolaños es movilizar a la derecha es en contra vamos es movilizar que lo pongan que lo pongan de la derecha Marín Le Pen ha concedido una entrevista al periódico de España donde ha asegurado que si ganan van a iniciar un proyecto alternativo para Francia por cierto lo habréis escuchado en estas últimas horas ese alegato de Mbappé pidiendo a los jóvenes no sólo acudir a votar sino posicionándose contra lo que él llama extrema derecha es por eso que yo realmente quiero adrecer a todo el pueblo francés y sobre todo a la joven generación creo que somos una generación que puede hacer la diferencia hoy vemos muy bien que los extremos son a la puerta del poder y tenemos la oportunidad de elegir el futuro de nuestro país y es por eso que yo llamo a todos los jóvenes de ir a votar tenemos que identificar nuestras valores que son valores de mixidad de tolerancia de respeto decía Francás mientras lo escuchábamos que no iba a jugar de centro sino de extremo es que que ha dicho Miguel antes vamos a ver Mbappé es decir que no hay que olvidar la relación que tiene primero es libre decir lo que quiera segundo la relación que tiene con Macron evidentemente a quien le está lanzando un sal a vidas es a Macron porque vamos a ver yo creo también cuando sea jugador del Madrid pues entrará en otra disciplina y dirán oye mira sosígate es decir no es que te sosigues con tus opiniones pero en un ámbito diferente ¿por qué? porque nosotros jugamos para todo el mundo en el Real Madrid no ha habido y mira que hemos tenido de todo tipo de colores y formas y tal y sobre todo claro que lo que te da a pensar es este es el papel de Mbappé que seguro que se ha leído perfectamente el programa de unos y de otros y que seguramente está de acuerdo con la posición que tiene Francia en algunos países de África donde están esquilmando por ejemplo el uranio el 85% del uranio que viene lo que ha hecho su querido Macron claro que viene de colonias de colonias ex colonias francesas y tal lo que recuerda bien es que con la inmigración y demás tiene que devolver el favor ¿qué está queriendo decir? a los franceses vamos a ver los franceses decidirán lo que consideren que tienen que pero lo que está queriendo decir es una novela preciosa que podíamos hacer todos y tiene 25 lo que ha dicho es lo que ha dicho si nos gusta bien y si no nos gusta aguardarnos pero bueno yo que no soy muy futbolero este señor ha fichado por el Real Madrid hasta ahí bien bueno yo creo que no hay que ser muy futbolero tampoco para saber que los jugadores del Real Madrid la política la dejan al margen o sea que aproveche antes de llegar al Bernabéu que aproveche de llegar al Bernabéu porque me parece que esto de la dejan al margen y bien que hacen cosa que otros clubes la dejan al margen y mal que hacen que es el mío porque en tu afición hay de todos los colores y en el Atlético tampoco se ha hecho el último caso que ha habido así más o menos sólido fue el de Piqué que se manifestó cuando el 1 de octubre y fijaros el resultado bueno le ha dicho una Isimon que es portero bueno se ha desmarcado evidentemente de estas declaraciones y le ha dicho que se dedique mejor a jugar al fútbol en fin últimos minutos ya saben que hoy también es un día importante de lo que pueda suceder en Europa porque están todas esas negociaciones para la renovación por así decirlo de la cúpula de las instituciones europeas después de las elecciones de hace unos días parece todo apunta que Von der Leyen va a continuar al frente de la unión de la comisión europea mientras que Antonio Costa estará en el consejo europeo y la primera ministra de Estonia como jefe de la diplomacia europea sustitución de Josep Borrell yo esto lo que me dice esto es que no sé para qué hemos votado de verdad pero Antonio Costa porque podríamos haber seguido con el mismo parlamento para que la bonder sea presidenta de A en vez de presidenta de B porque si hubieras votado distinto la bonder sería presidente de B en vez de presidenta de A porque está claro que es uno a uno lo que yo no acabo de entender es que más escupinajos tiene que hacerle bonder leasing yo le damos bonder el pony ¿qué más escupinajos tiene que hacerle al PP para que para que le dejen de votar porque yo no entiendo o sea una señora que desde que es presidenta de Europa nos ha tratado como un trapo la ley de amnistía silencio total que tiene que ver con la filosofía que intenta vender el PP en las campañas electorales lo mismo que yo y sobre todo un momento en el que el Partido Popular siempre mira a Europa como si fuera la salvación de todos nuestros males esperando tal mientras no sé y van der Leyen esperando el apoyo de Sánchez me parece que además el otro candidato posible era un tal Fajiani me dicen que parece que incluso a España la trata distinto entonces pues ya yo lo del PP no lo he entendido nunca pero es mejor van der Leyen diciendo que no no se va a posicionar sobre ningún tema en el caso de español porque claro ella hasta que no tenga no sea reelegida puesto que necesita los votos del grupo socialista pero si es difícil entender al PP imagínate el europeo mucho más enrevesado mucho más complicado ya es complicadísimo el que no debe entender a nadie es Joe Biden al que hemos vuelto a ver en una situación de pérdida de orientación de pérdida del sentido en ese momento ya lo ven Barack Obama el expresidente de Estados Unidos obligado a salir al rescate tal y como lo hiciera la semana pasada Georgia Meloni de un desorientado Joe Biden por cierto la semana pasada este fin de semana también hemos visto como la policía tuvo que abatir a un hombre armado con arma blanca y un cóctel Molotov que estaba amenazando y estaba intentando atacar a diferentes aficionados y ciudadanos que se concentraban por las calles para ver esos partidos de la Eurocopa esa es la imagen que nos dejan los primeros partidos de la Eurocopa que comenzaron el viernes y al final una imagen la de la violencia que es la de la delincuencia que se extiende por las diferentes calles europeas que también observamos en este fin de semana en esas imágenes de la plaza de mayor de Salamanca no hay tiempo para más aquí lo dejamos por hoy gracias a todos por habernos acompañado a lo largo de esta mañana en Dando Caña se nos han quedado algún que otro asunto pendiente pero ya saben que pueden seguir informados a través de nuestras redes sociales y que además Juliariza tanto en su canal de Whatsapp como en el de Telegram comparte información interesantísima como ese texto que decía antes sobre esa reflexión de la vejez que ya ha colgado esta misma mañana ya saben que pueden llamar cuando quieran al Club de Amigos un teléfono que estará siempre a su disposición Juliariza al teléfono y si no el resto de compañeras del club en el 91 616 24 64 también en su página clubdamigos.eltrotv.com o escribiendo un correo electrónico a club arroba el trotv.eu ya saben que pueden seguir toda la información de esta casa a través de nuestras redes sociales desde el canal de Youtube hasta Twitter para volver a recordar también los mejores momentos no solo de Dando Caña sino de la redacción abierta del Gato al Agua en fin todo lo mejorcito del Tolo Televisión gracias como siempre por estar ahí que tengan un feliz día hasta mañana ¡Suscríbete al canal! Mamá Hola hija que ahora no puedo hablar vale cariño tranquila solo quería desearte que disfrutamos de tu viaje ¿qué tal lleva la presentación? bien la porfa en un trimestre para que estén en conformidad con los diferentes porcentajes que podéis ver aquí en pantalla y mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtuvimos durante este día alegría de vivir cuando estás cerca de mí el pozo 1954 elige lo que te emociona ¿tiene usted problemas legales? en Durán y Durán Abogados le van a dar la solución que necesite Miguel Durán y su amplio y profesional equipo de abogados pueden resolverle dudas defenderle frente a demandas y denuncias de cualquier clase asesorarle en todo tipo de contrataciones y hacérselo todo más fácil y sencillo el trato que usted va a recibir será el mejor el más cercano y atento a sus problemas siempre trabajan con presupuesto cerrado de antemano y con honorarios justos y equilibrados no lo dude los problemas legales son mucho más llevaderos si acude a Durán y Durán Abogados para que estén en conformidad con los diferentes presentes que podéis ver mi compañera Ana os dirá los beneficios que obtendremos en este día cuando estás cerca de mí me siento y pienso adentro que el bravo el Pozo 1954 elige lo que te emociona si enseña su carnet de socio del club de amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura hoy en recomendaciones del toro les presentamos la joyería de María una empresa que fabrica alta joyería desde 1952 se ha convertido en la joyería de referencia en Madrid diseñando piezas religiosas de alta calidad dispone del santoral completo plasmado en trabajos originales y distinguidos por su delicadeza y originalidad collares cadenas pendientes y anillos de compromiso forman parte de las colecciones más exquisitas fabrica colecciones de forma artesana y rediseña joyas además son expertos en tasación y medallas religiosas es una recomendación del toro televisión la muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos dejar huella en la memoria de los familiares y amigos son únicos y pioneros en lápidas personalizadas Pardo Stone Design si eres socio del club de amigos tendrás un 10% de descuento de las numerosas tradiciones que se conservan en la localidad cacereña de Valverde de la Vera hay una muy arraigada entre los vecinos que tiene lugar el día 3 de febrero San Blas es el patrono de Valverde y como tal tiene erigida una ermita a las afueras del pueblo donde los vecinos acuden implorándole remedio para los males A la mentira